Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos hoy en Martes de Trabajo, martes 12 de septiembre desde aquí, desde el Consejo de Ministros del Palacio de Miraflores. El salón que lleva el nombre del gran suramericanista, este gran líder, Néstor Kirchner. Aquí estamos en el salón que lleva su espíritu, con su bastón de mando, como presidente eterno. Ahí está el bastón de mando como presidente eterno de la República Argentina. Desde aquí siempre un saludo al pueblo argentino, al pueblo maravillo de Argentina que se levanta en su conciencia y que muy pronto volverá a transitar los caminos de la integración, de la liberación, de la independencia nueva de nuestro continente. Bueno, estamos aquí en Consejo de Ministros, compañero Tarek El Aysami, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidente de gobiernos, compañeros ministros, ministras. Estamos en una jornada de trabajo regresando de esta exitosa gira relámpago. Una gira relámpago que realicé entre los días sábado, domingo y lunes, 9, 10 y 11 de septiembre de este año 2017, atendiendo la invitación especial que nos hizo la Organización Islámica de Cooperación, por sus siglas en inglés, OIC, Organización de Cooperación Islámica. Una organización que agrupa a 57 países, 57 estados del mundo, Asia, Medio Oriente, África. Allí fui, como presidente del movimiento de países no alineados, a cumplir las funciones de integración del nuevo mundo, a cumplir con la doctrina sur-sur de articulación de las fuerzas políticas, materiales, espirituales, del mundo de este siglo XXI, que va avanzando en un nuevo estadio de cercanía. De cercanía, sí, que es lo que sentí. Tuvimos, precisamente, partí el viernes a las 9 de la noche. Exactamente 24 horas después de activar el Plan Constituyente para la Paz y la Prosperidad Económica ante la Magna Asamblea Nacional Constituyente. Estoy cayendo y corriendo. El mismo viernes, 9, que activé la activación, junto al compañero Tarek El Aysami, de las mesas de precios acordados, que arrancaron inmediatamente, inmediatamente, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano. Partimos el viernes a las 9 de la noche y aterricé aquí en Caracas, hoy, en horas de la madrugada, a las 2 y 30 minutos de la madrugada del martes 12 de septiembre, estaba aterrizando. 77 horas, exactamente. Dios saque la cuenta. Yo siempre la saco, desde que era canciller, el comandante Chávez me mandó por el mundo a llevar la política soberana, la diplomacia bolivariana. Siempre me gustaba sacar las horas de vuelo, las horas de permanencia, las horas de trabajo, las horas de descanso, siempre para que el equipo siempre conociera el nivel altísimo de exigencia de este tipo de actividad que nos lleva por el mundo, compatriotas, como ustedes saben, a buscar nuevas y poderosas alianzas internacionales con el mundo emergente. A bien hablar de Venezuela, porque yo no salgo a mal hablar de Venezuela y a pedir sanciones contra nuestra patria. Al revés, salgo a construir lazos de cooperación política, diplomática, económica, comercial, energía energética, espiritual, humana, a construir relaciones profundas con los pueblos del mundo, porque la humanidad es la primera, para que sea humana la humanidad. Bueno, este siglo la humanidad va a ser humana. Vamos a conseguir el camino, lo estamos consiguiendo, para tener un mundo sin guerras, sin terrorismo, sin imperios hegemónicos, como lo dije ante la plenaria de la Organización para la Cooperación Islámica. Tuvimos, recorrimos, más de 21.984 kilómetros al cuadrado, esto multiplicado por dos, ida y vuelta, porque no nos quedamos allá. Fuimos y volvimos. 77 horas, para los que les gustan las estadísticas, 77 horas. 58 horas, perdón, 44 horas volando. O atendiendo en los aeropuertos la ruta. 20 horas para allá y 20 horas para acá. 14 horas de trabajo efectivo, directo, en la plenaria de la cumbre, reuniones bilaterales con presidentes de toda la comunidad islámica del mundo, presidentes de los países islámicos. Y pongo yo aquí 14 horas de descanso para poder compartir, comer. 77 horas exactas, ida y vuelta. Allí estuve yo en varias actividades muy importantes. Primero, la participación en la cumbre de la Organización Islámica de Cooperación. Primera vez que un presidente de Venezuela participa en esta organización, a la cual hemos solicitado ingresar con la calidad de observador. Venezuela va a ingresar a la organización islámica de cooperación de 57 países de los más poderosos del mundo, de los países emergentes del siglo XXI, va a ingresar en la calidad de observador. Estuve ya como presidente del movimiento de países no alineados, articulando lo que es el tema de la ciencia y la tecnología, como motor del desarrollo económico, cultural, social de nuestros países. Allí sostuve importantes reuniones con el presidente Rouhani de la República Islámica de Irán, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano, presidente Rouhani. Estuvimos conversando la visión geopolítica del desarrollo de los acontecimientos mundiales. Estuve compartiendo con él cómo Venezuela ya enfrenta las sanciones y las agresiones imperialistas y cómo Venezuela aprovecha estas sanciones como oportunidad para liberarnos de los mecanismos de dominación financiera, económica, comercial, del imperialismo estadounidense y del imperio del dólar contra nuestros países. Estuvimos conversando el clima favorable que se ha creado en la organización de países exportadores de petróleo, el OPEP, y los países productores de petróleo no miembros del OPEP. El próximo 20 de septiembre va a haber reunión en Viena de los ministros. El clima es muy favorable para consolidar lo que tanto nos costó este acuerdo de producción, de regulación del mercado, de búsqueda de mejores precios para el petróleo, para el principal energético del mundo. El 20 de septiembre la reunión viene ahí el mejor clima para las mejores decisiones que están en este momento en fase de trabajo, conversación. Lo más seguro es que se prolongue y se ratifique el acuerdo de producción entre los países productores OPEC y no OPEC. Y además estuvimos repasando con el presidente Rojani la agenda bilateral de cooperación con Irán, que como saben ustedes, es una agenda multidimensional. Muy pronto estaremos en Teherán desarrollando la Comisión Mixta de Cooperación Estratégica y firmando nuevos acuerdos para seguir avanzando en la alianza energética, en la construcción de viviendas, en el desarrollo de la industria farmacéutica y en todo lo que tiene que ver con la cooperación integral entre la Gran República Islámica de Irán y nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Extraordinaria jornada de trabajo. Ustedes pueden ver en pantalla. Bueno, las relaciones, además de cordiales, de camaraderiles, son relaciones de confianza, de hermandad, que acrecienta en el paso del tiempo con nuestros hermanos iraní. Sí, Irán es una de las potencias emergentes del siglo XXI. Nada ni nadie va a poder detener a Irán. Ahí va, con su poder económico, su poder tecnológico, su poder espiritual, su poder político, su radio de influencia en el mundo entero, dando ejemplo de lo que es una poderosa democracia, la República Islámica de Irán. También tuve un grato y muy fructífero encuentro con el presidente Endor Gama, el presidente de nuestra hermana Turquía. Allí estuvimos hace un año exactamente, estábamos recordando. Hace un año estuvimos en Estambul, en una cumbre energética mundial. Me encontré primero en los pasillos del sitio de la cumbre con el presidente Endor Gama y nos dimos un abrazo. Tenemos una buena simpatía personal. Hay química en la relación con este líder mundial, el presidente Endor Gama. También tuvimos una revisión, mira, exhaustiva. El presidente Endor Gama tiene un método de trabajo muy favorable. Él tiene, mira, uno está conversando con él y él tiene unas fichas, todos los temas de la cooperación con Venezuela. Así que hicimos un repaso tema por tema. Sorpresa, la cooperación con Turquía avanza viento en popa. Él quiere visitar Venezuela muy pronto. Y le dije, bueno, Venezuela es su casa, presidente Endor Gama. Pero además, muy, pero muy pronto, vamos a hacer la reunión de la comisión mixta, también en Estambul, para ver la ampliación de todos los temas de la cooperación aérea, de la cooperación alimentaria, financiera, energética, comercial, económica, industrial, tecnológica, política y espiritual también. Porque el presidente Endor Gama quiere construir una gran mezquita aquí en Caracas. Yo le dije, bienvenido. Venezuela es el punto de encuentro espiritual de todas las religiones del mundo. Bienvenido, Salan Aleko. Bienvenido, hermano. Así que Turquía también es una de las grandes repúblicas, una de las grandes naciones emergentes del mundo. Habría que recordar que Irán, bueno, en el pasado fue ese gran imperio persa. Los persas que le dieron tanto a la humanidad, pero Turquía también fue el centro. Estambul del imperio otomano. Tienen tradición de capacidad, de potencia. Son las potencias emergentes de este mundo, con las cuales Venezuela ahora tiene relaciones profundas, estrechas, de confianza, de respeto. Hay que ver lo importante que es en las relaciones internacionales, la relación de respeto, de confianza, de tú a tú. Ni ellos nos quieren dominar, ni nosotros queremos dominarlas. No, queremos cooperar, no dominar. Ni nos subordinamos a ellos, ni ellos se subordinan a nosotros. Al contrario, nos respetamos y aprendemos unos del otro. Venezuela debe saber que las relaciones internacionales hay que dirigirlas con dignidad, con altura, y exigir respeto. Y además, ser dignos de respeto. Ser dignos de respeto. Yo puedo decirles, lo acabo de captar, no solamente en el espíritu de los presidentes, presidentas, jefes de Estado, jefes de gobierno, de más de 57 Estados, no solamente en el espíritu de ellos, en su sonrisa, en su palabra, en su respaldo, sino en las delegaciones y en el pueblo allá, en Kazajistán, en su capital, Astaná, se ha levantado, como nunca antes, yo lo haya visto, una ola de admiración y simpatía en el mundo por la revolución bolivariana, por Venezuela. Una ola de respeto, admiración, simpatía. Hay cosas que yo no puedo contar de las que me dijeron todos los presidentes y además de la fiesta que se armaba cuando transitábamos entre los pasillos de los lugares de esta cumbre. Se armaba una fiesta del viva Venezuela, de la sonrisa, de la admiración, los ojos brillantes. Porque si es verdad que la BBC de Londres, CNN, en inglés, todos ellos andan en una campaña contra nosotros, también es verdad que toda esa campaña se está revirtiendo, se les está devolviendo a ellos. Y en el mundo han visto la agresión que soportamos de 120 días de golpe de Estado, 120 días de guarimba, de violencia, lo han visto con admiración. Y además, es como quien ve un juego de fútbol, pues, además han tomado partido por el equipo de la revolución bolivariana, por el equipo de la dignidad venezolana. Es como quien ve un partido de fútbol. Alguien, alguien me ponía ese ejemplo. han tomado partidos por los buenos. Y en el mundo, entonces, ligan, así como uno liga un juego de fútbol para que gane el Barcelona, por ejemplo. ¿Quiénes son del Barcelona aquí? ¿Quiénes son del Real Madrid? Bueno, tomen nota, pues. Nota ideológica. No se ha visto el juego y uno va por el Barcelona, ¿verdad? O la vino tinto cuando juega a nivel internacional, ¿verdad? ¿Verdad? Así mismo en el mundo, cuando ven el combate y la agresión del imperio estadounidense contra Venezuela, cuando estos países ven la agresión de los herederos de las viejas, de los viejos imperios coloniales europeos que declaran contra Venezuela, toman partido por los agredidos, por nosotros. toman partido por quienes defendemos las causas justas del pueblo de Venezuela, que es la causa justa de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos del sur. Eso está, mira, a flor de piel, así, a flor de piel en el sentimiento de líderes y de pueblos. No solamente de líderes que apuestan a la Venezuela bolivariana y de dignidad, sino de los pueblos, de la gente de la calle, de la gente común que ve este rostro que está aquí, mira, a este hijo de Chávez con su bigote y lo reconocen en cualquier esquina. Y le responden a uno regalando una sonrisa, un puño cerrado, un grito de viva Venezuela. Eso nos llena de orgullo. También allí estuve una importante reunión con el presidente de Kazajistán, quien a veces estaba presidiendo esta cumbre amigo Narzultán, estuvimos reunidos transmitiéndome su experiencia de la lucha por la independencia de Kazajistán. Yo le voy a decir una cosa, yo conozco más de 100 países del mundo con el comandante Chávez y como canciller, bueno, recorrí el mundo construyendo todos estos instrumentos, el ALBA, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, Movimiento de Países No Alineados, las alianzas internacionales entre África, América del Sur, el mundo árabe, América del Sur, las relaciones estratégicas con China, Rusia, Bielorrusia, Irán, India, etcétera, pero yo no había visto una ciudad tan impresionante como Astanás, yo no sé si alguno de ustedes se haya ido a Kazajistán alguna vez en su vida, tienen que ir, tenemos que ir, hay que conocer ese mundo, Kazajistán queda en el mero centro del Asia, es el paso antiguo de la ruta de la seda, la conexión entre la China y el resto de Rusia y Europa, al norte tiene a Rusia, al este tiene a la gran China y Kazajistán se ha levantado con una majestuosidad, una belleza impresionante, uno no se imagina en medio de las grandes estepas de esa región del mundo que colida con la Siberia rusa, no se imagina una ciudad tan portentosa, tan grande, tan organizada, tan majestuosa, con tan poderosas vías de comunicación, es impresionante, verdad, bueno, está Ernesto Villegas Polajat que también ha conocido el mundo y hasta donde pudimos ver, porque uno llega a estos eventos directamente, amanece al evento hasta que anochece y termina y regresa para acá, prácticamente no nos da tiempo de caminar, de conocer, en algunas oportunidades que nos quedamos en algunas ciudades salimos a caminar para ver algo, pues, conocer de su arquitectura, de su infraestructura, de su pueblo, pero es una belleza de verdad, hay un mundo más allá, mucho más allá, de lo que nosotros vemos todos los días en las películas, hay un mundo mucho más allá y el mundo que se está levantando va a sorprender a la humanidad en los años que está por venir, anótenlo desde ya, se está levantando un mundo de un poder que hoy nadie imagina y ya está ahí, y ya está ahí, y nuestra apuesta, nuestra apuesta completa, apostamos todo lo que tenemos por relaciones de hermandad, de cooperación y de desarrollo compartido con ese mundo emergente que va a sustituir al mundo de los imperios, el mundo de los imperios va a morir, los acomplejados supremacistas que levantan la bandera de la supremacía imperial y racial desaparecerán de la historia de la humanidad y quedarán como un triste y oscuro recuerdo de estas épocas de lucha, tengo esa convicción hoy más arraigada que nunca antes, por lo que he visto esta reunión con el presidente de Kazajistán fue también de grandes lecciones, un hombre de mucha experiencia, de mucha experiencia y hemos acordado iniciar el camino, vamos a abrir nuestra embajada en Astana, muy pronto tendremos un embajador en la República de Kazajistán en Astana para seguir construyendo entonces los acuerdos en todas las materias Kazajistán es el principal productor de uranio del mundo, tiene el desarrollo de la industria minera impresionante, ministro Cano Víctor Cano que desarrollara así, mira, inmediatamente las alianzas con las empresas mineras de Kazajistán y de todo el mundo nuevo este, Azerbaiyán también el presidente de Azerbaiyán tiene una industria petrolera y gasífera muy poderosa, muy importante también nuestro ministro de petróleo estuvo acompañándome en esta reunión hoy está en Rusia tuvo importantes reuniones con el ministro Novak ministro de energía de Rusia también construyendo la nueva fase de los acuerdos OPEC no OPEC y construyendo otras cosas muy importantes que saben ustedes ya parte de ellas las anuncié ante la constituyente el jueves pasado así que extraordinario realmente las 77 horas que hemos invertido en profundizar las relaciones de la geopolítica mundial nueva del plan de la patria porque todo eso está aquí mira todo eso nos lo dejó el comandante Hugo Chávez aquí están las orientaciones fundamentales de lo que es la Venezuela potencia que está levantándose de la Venezuela potencia aquí está en el plan de la patria si hay que buscar algo en los anales de los libros que en el último tiempo se han hecho a partir de la experiencia de la revolución bolivariana busquémoslo aquí plan de la patria aquí estamos nosotros siguiendo al pie de la letra la inspiración que nos dejó el comandante Chávez en los objetivos históricos del plan de la patria aquí está cada uno de los objetivos históricos el cuarto objetivo histórico esto fue redactado de puño y letra del comandante Chávez ustedes saben siempre hay que recordarlo compañeras compañeros comandante Chávez no quiso que el plan de la patria que presentó ante Venezuela para su candidatura presidencial en el 2012 se lo escribiera nadie agarró un poco de libros que le mandaron escritos y los votó y se puso personalmente a escribir el plan de la patria con susurda con el apoyo de un equipo el compañero Elías Agua que está enfiebrado hoy le pegó la lluvia compañero Tarek Ricardo Menéndez entre los que puedo ver aquí en este salón por ejemplo el cuarto objetivo de la patria aquí está definido una política internacional soberana latinoamericanista bolivariana una política pudiéramos decir del siglo XXI para el siglo XXI la política internacional donde Venezuela era el patio trasero del imperio estadounidense quedó atrás más nunca volverá la política internacional donde le rendíamos pleitesía a las cortes europeas más nunca volverá aquí no se le rendirá pleitesía a ninguna de las oligarquías ni a la oligarquía de Madrid ni a la de París a ninguna bien lejos oligarquía europea de aquí bien lejos sacudete la oligarquía europea la oligarquía europea heredera de la barbarie de la colonia ¿quién destruyó África? Freddy compañero ¿quién destruyó África? camarada ministro negro ¿quién destruyó África? las oligarquías coloniales de Europa ¿quién destruyó América? a la gran América a la Ayayala la barbarie que asesinó a 80 millones de seres humanos que vivían en paz aquí en esta tierra y esa oligarquía es la misma oligarquía que pretende dictarnos normas de si Venezuela es democracia o no es democracia váyanse largo largo pero largo al carrizo aquí está la política soberana a mí me da mucha vergüenza cuando yo veo a los restos de la mut con una copa de vino arrodillados pidiendo perdón como esclavos frente a las cortes de París de Madrid de Londres o en los Estados Unidos de Norteamérica pidiendo sanciones invasiones contra la propia patria no aquí está la política soberana cuarto objetivo histórico está redactado de la siguiente manera el cuarto gran objetivo histórico implica continuar transitando el camino en la búsqueda de un mundo multicéntrico multicéntrico varios centros de poder del mundo y pluripolar varios centros de poder sin dominación imperial y con respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos por último el cuarto objetivo plantea la necesidad de seguir sumando esfuerzos para desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial eliminando o reduciendo a niveles no vitales el relacionamiento económico y tecnológico de nuestro país con los centros imperiales de dominación entre otros propósitos castro soteldo castro soteldo o anarias compañero vicepresidente de planificación ministro y vicepresidente de economía vuelvo a leer la necesidad de seguir sumando esfuerzos por desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial que es el sistema que sustenta la derecha venezolana un sistema neocolonial donde en parís hablan y nosotros obedecemos donde en Washington hablan y nosotros obedecemos es indignante nada más decirlo iban ellos como iba la cuarta república cancilleres recibían órdenes en Bogotá y en Washington los cancilleres venezolanos indignos por eso es que el cuarto objetivo de la patria dice desmontar el sistema neocolonial de dominación imperial eliminando o reduciendo a niveles no vitales el relacionamiento económico yo diría energético financiero comercial y tecnológico de nuestro país con los centros imperiales de dominación entre otros propósitos plan de la patria aquí está nuestro libro maravilloso para conquistar y construir el futuro igualmente al regresar hicimos una visita de trabajo a la república árabe de argelia nuestra hermana argelia realmente fue extraordinaria desde el recibimiento en la madrugada del lunes argelino llegamos a las 3 de la mañana de argelia hasta la despedida a las 7 de la noche de argelia o sea estuvimos 14 horas en argelia tuvimos una jornada extraordinaria de trabajo construyendo un nuevo mapa de trabajo conjunto de cooperación con argelia surgió un nuevo mapa ahí estuvimos con el presidente del consejo de estado de la nación argelina estuvimos con el primer ministro del gobierno argelino de nuestro amigo el presidente buteflica y tuvimos también la primera parada que hicimos con el presidente de la asamblea nacional ayer le dedicamos 3-4 horas continuas a revisar todos los temas primero la cooperación energética de nuestras empresas petroleras y gasíferas que marcha bastante bien muy pronto vendrá el ministro de energía y petróleo de argelia venezuela para firmar nuevos acuerdos de expansión de la relación de inversión entre la empresa petroleria y gasífera de argelia y nuestra PDVSA igualmente estuvimos viendo nuevos nuevos campos de cooperación en materia de agricultura el ministro castro soteldo debe salir pronto pronto muy pronto apenas son 10 horas castro soteldo castro soteldo es como saben ustedes oficial de la aviación se puede ir hasta con un sucoi y llega más rápido cinco horitas hechas impresionante a mi me impresionó mucho la exposición te lo digo castro soteldo camarada hermano porque argelia está produciendo frutas y trigo en el desierto del sahara y yo le expliqué a nuestros hermanos argelinos que sufrieron la misma enfermedad de la economía venezolana dependiente del petróleo y se han ido liberando igual que nosotros nos estamos liberando del rentismo petrolero yo le expliqué que Venezuela tiene 33 millones de hectáreas cultivables que ya vamos por encima de 3 millones apuntando a 4 millones que Venezuela tiene un clima estable agua lluvias buen sol todo el año ellos se alegraron mucho no tenían esta información y que si lográbamos descubrir el secreto y aprender de cómo se produce trigo en el desierto estoy seguro que vamos a ser capaces de producir todo lo que Venezuela necesita para eso son las alianzas de trabajo ¿se dan cuenta? ellos tienen tres niveles de producción pero el que más me impresionó es que han logrado producir trigo en el desierto del Sahara el desierto peladito por eso pronto muy pronto muy pronto yo quedaron muy motivados con el tema agrícola como nuevo tema de cooperación yo le dije vénganse ustedes las empresas argelinas tanto las privadas las estatales como las mixtas a producir en Venezuela con el plan especial que tenemos de inversión extranjera de inversión internacional en el campo venezolano traen el modelo organizativo empresarial y bueno compartimos 50, 60 mil 80 mil hectáreas en un modelo empresarial que integre el modelo empresarial que han permitido sembrar trigo en el desierto yo pensé mucho en Capriles en mandarlos para allá como embajador para que vayan a sembrar trigo en el desierto ¿te parece? ¿te puede acompañar en el viaje Catrozotelo? fabuloso y con él ¿verdad? como el plan Conejo ya vamos a hablar de plan Conejo plan muy importante así que quiero agradecer de manera muy especial al gobierno de Argelia al presidente Bouteflika al presidente del Consejo del Estado de la Nación al primer ministro a los ministros al presidente de la Asamblea por la extraordinaria acogida que nos han dado en Argelia por la extraordinaria jornada de trabajo que vamos a convertir en acciones de trabajo de gobierno de cooperación en todos los ámbitos de la cooperación económica energética agrícola nacional internacional además de las relaciones extraordinarias que tenemos en el campo político y diplomático internacional extraordinaria estuvimos revisando lo que son los planes de cooperación del foro países árabes suramérica que Venezuela preside nosotros somos presidentes de la organización de cooperación e integración del foro de cooperación países árabes suramérica y el próximo año tenemos la cumbre presidencial la cumbre de jefes de estado en Venezuela así que ha sido extraordinario ya cuando regrese nuestro canciller que ha cumplido una extraordinaria agenda en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos estuvo en París ayer está en Madrid el día de hoy ya nuestro canciller bueno hará un resumen de los logros de esta gira relámpago que nos sigue llevando y posicionando en el mundo pluripolar y multicéntrico que ha nacido Venezuela es parte del mundo multicéntrico pluripolar del mundo sin imperios que ha surgido quería hacer este balance bueno preciso ministro de la presidencia ha recogido todos los acuerdos yo le pido ayer me esperó en el aeropuerto estuvimos hablando hasta las 5 de la mañana revisando con el vicepresidente Tarek el Aysami que todos estos acuerdos nosotros tenemos que asumir compañeros ministros ministras todos 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 y todas tienen que asumir la política de construcción del nuevo mundo la política internacional de la revolución bolivariana como parte de la agenda diaria de trabajo que nadie crea que nosotros somos un gobierno bolivariano con vocación de construcción de un nuevo mundo si no pensamos y no obramos en función de construir un nuevo mundo el viejo mundo nunca jamás nunca jamás no los va a perdonar así que bueno en cada campo la relación con China la relación con Rusia con la India con Irán con Bielorrusia la relación con América Latina y el Caribe con Cuba nuestra hermana Cuba Nicaragua Ecuador Bolivia el Alba el Caribe fíjense ustedes lo que ha sido la reacción de solidaridad del Alba y de Venezuela ante los destrozos del huracán Irma contra nuestros hermanos pueblos del Caribe agradezco a los pueblos del Caribe de Antigüe Barbuda de San Martín y de Cuba haber aceptado la inmediata ayuda y el apoyo solidario de la República Bolivariana de Venezuela verdaderamente dramática las imágenes de cómo quedó destrozada la isla de Barbuda verdaderamente heroica no sé si tenemos las imágenes de la llegada del Hércules a la isla de Barbuda verdaderamente heroica general en jefe Vladimir Padrino por favor transmita mi admiración y reconocimiento al personal de la aviación militar bolivariana que fue y que está al frente del apoyo aéreo a nuestros hermanos de Antigüe de Barbuda San Martín y Cuba dio la vuelta al mundo las imágenes de la llegada de nuestro C-130 del Hércules a pesar del bloqueo de Estados Unidos el avión Hércules de Venezuela bueno transita por el mundo llevando la solidaridad y el amor yo soy cristiano vengo del encuentro con la organización islámica de cooperación mundial admiro al pueblo islámico su fe su oración cuando cantan el Corán yo siento como que canto con ellos lo siento profundo en el alma el canto del Corán la palabra de Allah y del profeta Mahoma pero yo soy cristiano cristiano de Jesucristo no cristiano de Monseñor Padrón ese no es cristiano nada yo soy cristiano de Cristo del pueblo así como nosotros somos cristianos de los pobres cristianos de los patas en el suelo cristianos de verdad de corazón todos los días practico oración en la mañana al mediodía en la noche he aprendido el poder de la oración pero también he aprendido con nuestro comandante Chávez lo aprendí muy bien el poder de la acción la oración no se puede quedar solo en Santa María Madre de Dios no oh Padre nuestro que estás en los cielos no oración y acción porque el amor se demuestra en acción si no es puro mira puro gamelote pues y yo digo esto porque cuando suceden estas tragedias como el huracán Irma que ha destrozado a varios pueblos hermanos del Caribe ahí es donde le sale a uno el sentimiento profundo de amor cristiano de amor en acción para los pueblos hermanos que necesitan nuestra ayuda que necesitan nuestra mano verdadera más allá de mira de la declaración porque una cosa es esa que un comunicado nos solidarizamos con el pueblo tal que sufrió tal cosa está bien eso está bien siempre está bien la palabra la palabra acompaña está bien pero más allá de la palabra está aquí estoy hermano en que puedo ayudarte donde puedo ayudarte y lo que inmediatamente demostró nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestros servicios de protección civil nuestro ministro reverón lo felicito compañeros nuestros ministros y ministras es que Venezuela esta Venezuela asediada vilipendiada acosada agredida es la que está en la primera línea de la solidaridad cuando los pueblos necesitan de nuestro amor de nuestra ternura de nuestra ayuda y de nuestra verdad estamos en la primera línea ahí estuvieron entonces si pudiéramos conseguir para compartir con todo el país en cadena nacional de radio y televisión y por las redes sociales cuando llega nuestro avión Hércules de primerito ayudaron a salvar la vida porque el huracán José que se formó en todo el oriente del Caribe venía por detrás del huracán Irma y la amenaza era inminente de que pasara a terminar su labor de destrozo que ya había iniciado el huracán Irma sobre estas islas hermanas del Caribe y había que actuar inmediatamente meterse hasta por el medio del huracán y llegar y poder salvar la vida de varios cientos de hermanos caribeños lo mismo fue en San Martín que quedó verdaderamente destrozado toda nuestra solidaridad con San Martín por ahí vía el presidente de Macron porque parte de San Martín está bajo colonia dominio de Francia si Macron quisiera ayudar a los pueblos de Guadalupe y San Martín debería llamarnos a nosotros que estamos preparados para ayudarlo y dejar su prepotencia el presidente de Francia si quiere ayudar de verdad más allá de ponerse una corbatica y declarar y salir de ahí si quisiera ayudar el presidente de Francia yo le tiendo mi mano para ayudarlo en las islas bajo dominio francés en el Caribe son nuestros hermanos caribeños también estamos listos para seguir ayudando Reverol con todo lo que podamos y más allá e igualmente la ayuda a Cuba estamos en coordinación directo con nuestro hermano gobierno revolucionario del presidente Raúl Castro debe saber el pueblo de Cuba que estamos preparando grandes contingentes de apoyo ahí está el avión miren Barbuda vamos a compartir esto pusieron la imagen sin avisar aquí está la imagen en el momento en que llega y aterriza el avión Hércules la imagen de la aviación militar bolivariana venezolana llegando y aterrizando primera vez que este avión aterriza a campo travieso limpiaron un terreno hasta donde pudieron limpiarlo y el avión aterrizó allí abrió sus campuertas y bueno hizo varios viajes para salvar vidas humanas de nuestros hermanos caribeños así se construye el mundo nuevo con solidaridad con amor la solidaridad el amor la cooperación permanente igualmente con Cuba le he dicho al vicepresidente ejecutivo que él personalmente al lado de tantas tareas junto al consejo vicepresidente en el espíritu de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa el alba el espíritu del alba estemos encima de la solidaridad y el apoyo del pueblo de Cuba en tiempo real en tiempo real concreto concreto el ojo del huracán Irma que no se esperaba que entrara a tierra cubana se metió por el centro de Cuba y barrió todo el norte de Cuba 10 fallecidos a pesar de los sistemas de seguridad de defensa y protección civil que tiene Cuba que son los mejores del mundo evacuaron a un millón de cubanos y cubanas y el pueblo cubano bueno yo vi las imágenes de destrucción de varios lugares en La Habana bueno se inundó en media Habana y es el momento en que estemos juntos porque Cuba siempre está junto al mundo ahí están las imágenes de algunos pueblos poblaciones de Cuba además se metió en categoría 5 el ojo del huracán a tierra cubana y fue el momento en que el el monstruo este llamado Irma avanzó más lento no solamente el poder de los vientos sino que iba lento como demoliendo así que nosotros estamos preparando todo el apoyo Cuba hermana Cuba compañero Raúl comandante Raúl Castro todo el apoyo en materiales de construcción la gran misión Barrio Novo Barrio Tricolor se pone al servicio de la reconstrucción de nuestra hermana Cuba también gran misión Barrio Novo Barrio Tricolor bolivariana internacionalista ya la gran misión Barrio Novo Barrio Tricolor se estrenó en los huracanes de hace más de un año que golpearon a Santiago de Cuba y ahora está bueno Barrio Nuevo Barrio Tricolor también la gran misión eléctrica y todos los compañeros del equipo de Corpoelet trabajadores y trabajadoras profesionales ingenieros técnicos de Corpoelet al servicio de nuestra hermana Cuba no se trata de la solidaridad de palabras solamente es concreta de hechos para llegar con nuestra mano como tantas veces ha llegado cuando la hemos necesitado la solidaridad del alba de Cuba en especial Cuba es la primera cuando ocurren hechos dramáticos trágicos a los pueblos del mundo los primeros médicos que llegan son los cubanos los primeros rescatistas son los cubanos abnegados disciplinados sacrificados bueno amor con amor se paga así de sencillo que dice nuestro vicepresidente también presidente significar la hermandad y el compromiso que tiene Cuba con el mundo en medio de esta catástrofe con nuestra primera operación de la fuerza aérea bolivariana logramos transportar dos sete eléctrico eléctrico con la misión internacionalista de apoyo a los pueblos también afectados y logramos interponer ...y transportar técnicos de electricistas cubanos para también ayudar al Caribe. El Caribe nuestro, al Caribe Oriental y en este caso particular a Antigua Ibaruda... ...a su reconexión del sistema eléctrico nacional. Me dicen, el edecante de la lluvia tomó hacia la zona norte del Caribe... ...y se dirige hacia Estados Unidos también. También al pueblo de Estados Unidos, nosotros le damos toda nuestra solidaridad. En ocasión del huracán Harvey, hace dos semanas, aprobamos un apoyo directo de la empresa Citgo... ...cinco millones de dólares para el apoyo directo en casas, reparación de casas... ...y utensilios mobiliarios para el pueblo de Texas y todos los pueblos afectados. Ustedes saben que la central de Citgo, nuestra empresa en los Estados Unidos, queda en Houston... ...estado de Texas. Y también, bueno, la solidaridad, humildemente. En este caso, en una nación tan gigantesca como Estados Unidos, nuestra solidaridad humilde... ...bueno, llega como un testimonio del cristianismo verdadero que nosotros practicamos. El cristianismo de Cristo, de Jesús el Redentor, de Jesús el que vino por nosotros... ...a salvar nuestros pecados, a salvarnos del pecado. El Jesús del pueblo, el Jesús de la oración verdadera, el Jesús de la honestidad... ...el Jesús que sacó el látigo para sacar a los mercaderes del templo... ...como sacaría a toda la curia católica de los templos venezolanos. Empezando por Monseñor Rampo. Ramón, ¿qué se llama? Padre. Debe caer el látigo todos los días en la conciencia. Por inmorales que son. Inmorales les digo. Inmorales. Sé por qué lo estoy diciendo. Derrotados e inmorales. El pueblo católico de Venezuela ha derrotado una y otra vez... ...las pretensiones políticas, partidistas, politiqueras... ...de estos señores que dicen ser los representantes de la iglesia católica... ...en Venezuela. Bueno, cristianismo verdadero, cristianismo de la solidaridad. Bueno, compañeros. Así hemos estado entonces, igualmente a nivel internacional. Se ha anunciado hoy algo muy importante. Tengo aquí el comunicado que sacó el expresidente de España, Zapatero... ...con el gobierno de República Dominicana... ...haciendo una invitación para instalar en las próximas horas... ...una nueva jornada de diálogo para la paz y por la democracia venezolana. Quiero anunciar que sabe muy bien el expresidente Zapatero... ...el presidente Danilo Medina, el canciller Vargas de República Dominicana... ...que he sido promotor... ...de este diálogo y acepto esta nueva jornada de diálogo. La acepto por la calle de los medios. Y confío en mi palabra... ...y representación... ...en el doctor Jorge Rodríguez. Confío en mi palabra y representación... ...y la palabra y representación... ...del gobierno bolivariano, revolucionario, legítimo y constitucional... ...que presido... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...en el doctor Jorge Rodríguez... ...quien viajará en las próximas horas... ...con una delegación venezolana... ...para continuar los esfuerzos de diálogo... ...me parece muy importante que esto se continúe... ...y me parece muy importante que se retome con nuevo impulso. Nosotros somos hombres y mujeres de palabra. Yo creo en la palabra, en el diálogo. Creo en la política como el ejercicio de la verdad... ...del compartir, del debate de ideas... ...de la libertad de expresión... ...la política como ejercicio... ...de la expresión de ideas. Y porque creo en la política como ejercicio... ...de la palabra, de la idea, de la acción... ...de la democracia... ...de la soberanía... ...de los ciudadanos y las ciudadanas... ...creo que es sólo el diálogo, es el camino. Sólo el diálogo... ...para abordar diferencias... ...para encaminar a un país... ...para ayudar... ...ayudar a que nuestra Venezuela... ...tome el camino de la recuperación económica... ...con mayor velocidad. Creo en el diálogo... ...por eso saludo este comunicado... ...del expresidente Zapatero... ...que se ha conocido hoy... ...del gobierno de República Dominicana... ...y saben que tienen todo mi compromiso... ...todo mi compromiso... ...para que las cosas sigan saliendo bien... ...y para que avancen... ...todo mi compromiso... ...no digo más... ...no digo más... ...me gustaría decir mucho más... ...pero no debo... ...debemos ser prudentes... ...para que en esta oportunidad... ...fructifique de manera exitosa... ...el diálogo por la paz... ...y la soberanía de Venezuela... ...gracias al expresidente Zapatero... ...gracias presidente Danilo Medina... ...gracias canciller Vargas... ...de República Dominicana... ...así que mucha actividad... ...aquí cada segundo... ...pasan mil cosas... ...y nosotros tenemos que estar... ...con la misma capacidad de... ...acción... ...acción... ...reacción... ...trabajo... ...resultado... ...que nos exige... ...las circunstancias... ...bueno... ...también quiero comentar... ...antes de entrar directamente... ...a la labor de gobierno... ...del Consejo del Ministro... ...quiero... ...saludar... ...al Consejo Nacional Electoral... ...ayer cuando... ...iba saliendo ya de... ...Argelia... ...fui informado que el Consejo Nacional Electoral... ...oficialmente... ...convocó... ...las elecciones... ...para gobernadores... ...y gobernadoras... ...de la República Bolivariana... ...de Venezuela... ...el próximo domingo... ...15 de octubre... ...una fiesta electoral... ...15 de octubre... ...elecciones constitucionales... ...constitucionales... ...libres... ...democráticas... ...esta es la elección número... ...22... ...la elección número 22... ...ya el Plan República... ...querido Ministro... ...General en Jefe... ...está en preparación... ...y se activará otra vez... ...el Plan República... ...nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivarial... ...espero que esta vez... ...no amenacen a la gente... ...ni quemen... ...ni quemen barricadas... ...para que no vayan a votar... ...verdad... ...espero que esta vez... ...la oposición respete... ...la convocatoria... ...el 15 de octubre... ...elecciones... ...de gobernadores y gobernadoras... ...la elección número 22... ...de 21 elecciones... ...que ha habido en 18 años... ...la revolución... ...ha ganado 19... ...así mira... ...y yo... ...tengo la corazonada... ...y la certeza... ...prácticamente... ...de que nosotros... ...el 15 de octubre... ...vamos a tener... ...la victoria número 20... ...será la elección número 20... ...ganaremos... ...la gran mayoría... ...de las gobernaciones... ...a lo largo y ancho del país... ...15 de octubre... ...yo le hago un llamado al pueblo... ...a todo el pueblo... ...le hago un llamado... ...compatriotas... ...y compatriotos... ...a prepararse para votar... ...desde ya... ...le hago un llamado... ...a la gente del Zulia... ...de Miranda... ...de Carabobo... ...de Aragua... ...en Caracas no... ...porque no tenemos gobernador... ...tenemos un alcalde... ...de Vargas... ...Ansuate... ...Ginobo Esparta... ...Del Tamacuro... ...Monagas... ...Bolívar... ...Amazonas... ...Guarico... ...Portuguesa... ...Barina... ...Apure... ...Táchira... ...Trujillo... ...Mérida... ...Falcón... ...Lara... ...Yaracuy... ...Zulia fue el primero que dije... ...Mérida... ...Ya lo dije... ...¿Qué me falta? Cogedes... ...Todo el país... ...Del Tamacuro... ...también lo dije... ...Todo, todo el país... ...de punta a punta... ...23 estados... ...23 gobernaciones... ...Varina... ...todos a prepararse... ...todos... ...para una fiesta electoral... ...una fiesta electoral... ...el pueblo va a dar... ...una elección ese día... ...cuando fijan elecciones... ...a uno le entra una cosa así... ...como de... ...ganas de que llegue el día... ...ya tengo ganas de que sea... ...Domingo 15 de octubre... ...gracias doctora Tibisay Lucena... ...gracias a las rectoras... ...gracias al rector... ...del Consejo Nacional Electoral... ...mis respetos como jefe de estado... ...a todos ustedes... ...a los cinco... ...sínticos... ...rectores... ...del Consejo Nacional Electoral... ...gracias a ustedes... ...doctora Tibisay Lucena... ...tenemos elecciones en el país... ...y todo el que se inscribió... ...está acatando su autoridad... ...su legitimidad... ...porque ya yo la veo pues... ...15 de octubre... ...domingo... ...10 de la noche... ...doctora Tibisay Lucena... ...desde el Consejo Nacional Electoral... ...primer reporte... ...resultado de las elecciones... ...estado tal... ...estado tal... ...estado tal... ...el mapa... ...rojo, rojito... ...ya lo veo... ...así será... ...yo quisiera de verdad... ...hoy... ...martes... ...12 de septiembre... ...me gustaría... ...vamos a ver cómo lo digo... ...a mí me hubiera gustado... ...regresando de esta gira relámpago... ...me hubiera gustado felicitar... ...a la oposición venezolana... ...de verdad... ...porque ellos convocaron... ...a unas elecciones primarias... ...ustedes sabían... ...unas elecciones primarias... ...el domingo 10 de septiembre... ...y nosotros no pusimos barricadas... ...no lanzamos molotov... ...no amenazamos con bala... ...a los electores de la oposición... ...no... ...más bien... ...yo dispuse... ...con el ministro Reverol... ...toda la seguridad... ...para las mesas de votación... ...de la MUT... ...coordinamos con la MUT... ...coordinamos con los dirigentes... ...de la oposición... ...para darle las facilidades... ...para que votara... ...todo el que quisiera votar... ...en las elecciones... ...de la oposición... ...para que ustedes vean... ...la ética política diferente... ...nosotros somos gente ética... ...que respeta... ...las reglas de juego... ...de la democracia... ...a mí me gustaría... ...felicitarlos de verdad... ...y poder decir... ...la MUT ha hecho sus primarias en paz... ...y han salido fortalecidos... ...y se van a presentar a las elecciones... ...como debe ser... ...en un buen clima... ...pero no puedo hacerlo... ...porque... ...sin lugar a dudas... ...como sabe Venezuela entera... ...fue un desastre... ...el proceso de las primarias... ...de la oposición... ...un desastre... ...hubo hechos de violencia entre ellos... ...hubo hechos de violencia... ...en todos los estados del país... ...hubo gritos de fraude... ...entre ellos... ...en todos los estados del país... ...hubo tiros... ...hubo golpes... ...mentadas de madre... ...de todo hubo ahí... ...hasta esta hora... ...que estoy hablando... ...de la noche... ...de hoy... ...no se saben resultados... ...en ningún estado... ...esto nos recuerda... ...a la Cuarta República... ...compañeros... ...lo que era el sistema electoral... ...traudulento... ...viciado... ...se robaron unas... ...mesas por allá... ...por otro lado... ...trajeron una gente... ...y levantaron unas actas falsas... ...así es la oposición... ...como decía un... ...antiguo amigo que yo tuve... ...eso es lo que hay... ...me hubiera gustado... ...llegar al país... ...con una buena noticia... ...de un buen proceso... ...con un buen nivel de participación... ...que hubieran votado... ...tres, cuatro, cinco millones... ...porque así se fortalece... ...la democracia... ...ojalá... ...se mantengan... ...en el cauce electoral... ...miren lo que estoy diciendo... ...hoy compañeros... ...escuchen bien... ...yo no pretendo ser... ...pitonizo... ...o profeta... ...pero ante este desastre... ...cuidado con inventos... ...ojalá... ...la oposición... ...se mantenga... ...el cauce electoral... ...para las elecciones... ...del 15 de octubre... ...las elecciones de gobernadores... ...y gobernadoras... ...mientras tanto... ...yo llamo al pueblo consciente... ...al pueblo patriota... ...al pueblo revolucionario... ...bueno... ...a prepararse... ...la maquinaria cuatro por cuatro... ...a salir a la calle... ...y con los candidatos y candidatas... ...unitarios... ...patriotas y revolucionarios... ...recorrer hasta el último barrio... ...la última calle... ...convocar a la mujer... ...convocar al joven... ...convocar al artesano... ...al obrero... ...al campesino... ...a la campesina... ...convocar al joven... ...convocarlos a todos... ...para que nosotros estemos... ...un 15 de octubre... ...de victoria popular... ...de victoria democrática... ...estos son algunos comentarios... ...que quería hacer... ...ante... ...el país... ...hoy estamos... ...conmemorando... ...el aniversario número ocho... ...verdad... ...de la juventud... ...del Partido Socialista... ...Unido de Venezuela... ...el aniversario número nueve... ...me dice que la juventud... ...está en este momento... ...celebrando... ...en rumba... ...en el Teatro Teresa Carreño... ...me gustaría compartir... ...este momento... ...nueve años... ...de la juventud... ...y al pasar de nueve años... ...se ha consolidado... ...sin lugar a dudas... ...la juventud del PSUV... ...que más que la juventud... ...del PSUV... ...es la juventud socialista... ...la juventud brillante... ...de nuestra Venezuela... ...ahí la tenemos... ...siempre... ...en todas las tareas... ...en la tarea... ...del Plan Chamba Juvenil... ...la juventud... ...del PSUV... ...en la primera línea... ...en las tareas... ...de la lucha... ...contra la guerra económica... ...la juventud del PSUV... ...en las tareas educativas... ...culturales... ...en las tareas... ...de la constituyente... ...hay que ver... ...lo que es... ...el papel y el peso... ...que juega la juventud... ...socialista... ...la juventud venezolana... ...ven el desarrollo... ...de nuestra... ...muy... ...magna y plenipotenciaria... ...Asamblea Nacional Constituyente... ...no sé cómo estamos... ...si estamos listos... ...me dicen... ...que desde Teresa Carreño... ...tenemos... ...en este complejo cultural... ...un evento especial... ...de la juventud socialista... ...unida de Venezuela... ...allá se encuentra... ...ya podemos ver... ...algunas imágenes... ...Rovexa... ...la constituyente... ...Rovexa Polea... ...y el compañero constituyente... ...Antonio Galíndez... ...no sé si ellos... ...nos pueden escuchar... ...y pueden compartir... ...este noveno aniversario... ...compañero... ...del equipo técnico... ...si pudieran mejorar... ...por favor... ...compañeros y compañeras... ...compañeros... ...noveno aniversario... ...es al partido... ...se facialismo... ...el libro de Venezuela... ...aquí está... ...esta es... ...juventud del PSUV... ...aquí está... ...esta es... ...juventud del PSUV... ...aquí está... ...esta es... ...juventud del PSUV... ¡Noveno aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Vamos a hacer una bulla! ¡Vamos a ver ahí! ¡Para que nos escuche nuestro presidente! ¡Levante la mano el que se restea con Maduro! Somos la generación de Chávez La generación que nació al calor de las luchas del comandante Chávez La que se forjó con el comandante Chávez Y que hoy se restea con Nicolás Maduro Por restearse con su pueblo, por ser neal, por ser un hombre noble Y por escuchar a la juventud Por creer en nosotros como lo hizo el comandante Chávez Mira, y para decirle al mundo Que esta juventud es chavista, es revolucionaria Pero sobre todo, antiimperialista Vamos a cantar esa consigna que dice así ¡Juventud chavista! ¡Y antiimperialista! ¡Juventud chavista! ¡Y antiimperialista! ¡Juventud chavista! ¡Y antiimperialista! ¡Juventud chavista! Bueno, no sé si me escuchen allá en el poliedro de Caracas Que iba a decir, en el Teresa Carreño Ya está la juventud plenando el complejo cultural Y celebrando los nueve años En que se fundó esta poderosa herramienta de la juventud Y de la revolución bolivariana La Juventud Socialista Unida de Venezuela Ahí están los constituyentes Ahí está también el ministro Pedro Infante Dos temas Atención, Robexa Atención, Pedro Infante Atención, compañeros constituyentes Atención, todos, por favor Júntense y únanse, constituyentes Hay dos temas claves del momento de la juventud venezolana Un primer tema tiene que ver con el plan Chamba Juvenil Chamba Juvenil Chamba, Chamba Juvenil ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son los próximos pasos? Para seguir incorporando en el plan Chamba Juvenil A la juventud venezolana Y lo segundo que quiero que me comenten, por favor En este día de aniversario De celebración Quiero que me comenten ¿Cómo marcha el capítulo de la juventud De la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo marcha ese proceso de consulta Para redactar el capítulo de la juventud Y además activar Conjunto de Iniciativas Junto a la juventud ¿Cómo marcha? Pues son dos temas que les dejo Desde acá Desde el Consejo de Ministros Y les doy el pase en el Teresa Carreño Adelante, juventud Presidente Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela Aquí estamos Más de 2.500 jóvenes De todo el país Jóvenes constituyentes Jóvenes deportistas Jóvenes cultores Jóvenes militantes De la paz De la esperanza Militantes de la revolución Presidente Y celebramos nueve años Nueve años De que se fundara la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Juventud Formada Al calor de la revolución Y bajo las directrices Del comandante Chávez Y en este momento Presidente Bueno Con total lealtad A usted Presidente Que es el máximo líder Hoy de la revolución bolivariana Sí, presidente Aquí nos acompañan Los jóvenes constituyentes También Estamos revisando Varios temas Hoy es un día Hoy es un día para nosotros De celebración Pero celebramos Con mucha cultura Y con mucho trabajo El Plan Chamba Juvenil Presidente Ya 600.000 jóvenes Incorporados En la cultura En el deporte En la salud En las misiones Y grandes misiones Y ya a partir de la semana Que viene Presidente Apretando el acelerador Para incorporar La juventud En las tareas Productivas centrales Arrancamos la semana Que viene El Plan Chamba Minero Después seguimos Con el Plan Chamba Agricultura Urbana Después, presidente Estamos trabajando El Plan Chamba Juvenil Fronterizo En todos los Cinco estados Fronterizos En todos los 34 municipios Identificando Cada una De las particularidades Y potencialidades Que tenemos El Plan Chamba Juvenil Indígena Que lo venimos Trabajando también Para lanzarlo El 12 de octubre Pero de igual manera Presidente Uno de los planes En el cual tenemos Muchísima fe Muchísima esperanza Y así la juventud Es el Plan Chamba Juvenil Agrícola Productivo Lo estamos trabajando Con el Ministro Castro Soteldo Vamos a incorporarnos Como generación Al proceso productivo Sobre todo De los alimentos Presidente A producir Lo que necesita Nuestro pueblo Nos corresponde Como generación Aprovechar En primer lugar El bono demográfico El 60% El 60% De la población Tiene menos De 35 años Y además Presidente Estamos convencidos Que seremos La generación Que construirá La cultura De trabajo Y derrotará Definitivamente La cultura De la renta Petrolera Este es el momento Indicado Y somos la generación Formada en Chávez Que usted dirige El día de hoy Que creemos Así lo asumimos Presidente Somos la mejor generación Que en 500 años Ha tenido nuestra tierra A su vez Presidente Yo quisiera Que sea el compañero Mervin Maldonado Presidente De la Comisión De Juventud Aquí está El buzón Constituyente Que le dé Un avance Un balance De lo que venimos Haciendo En el debate En todos los estados Y municipios Del capítulo De la juventud Saludos Presidente Y bueno Con una bulla Saludamos Al líder De la revolución Bolivariana Nuestro presidente Nicolás Maduro Aquí también Con nosotros Presidente Se encuentra El alcalde De Caracas Jorge Rodríguez Que nos acompaña En este noveno Universario De la juventud Del Partido Socialista Unido Venezuela Presidente Usted le ha dado A la juventud Venezolana La justa dimensión Que también Siempre le dio Nuestro comandante Hugo Chávez Y en este momento Histórico Donde usted Como digno hijo Del comandante Hugo Chávez Nos convocó A un hecho Tan importante Al país Como es El poder originario El poder constituyente Para un hecho Fundamental Ganar la paz Ganar la paz Que es la esencia Que es la esencia De la inmensa mayoría Del pueblo venezolano Usted también Cuando hizo esa convocatoria Nos convocó A un capítulo especial Un capítulo De derechos Y garantías De la juventud Inmediatamente Inmediatamente La asamblea nacional Constituyente Que el 30 de julio Logró la paz Vino Se instaló Y empezó a dar Los resultados Necesarios Para el pueblo Le hemos abierto Las puertas De la constituyente Presidente A la juventud Venezolana Que se expresa En todos los sectores Aquí hay jóvenes Estudiantes Jóvenes Recreadores Jóvenes Deportistas Trabajadores Jóvenes Cultores Jóvenes Productores Jóvenes De todos los sectores Que se han sumado A un debate Para construir En conjunto Un capítulo De sus derechos Y sus garantías Eso solo es posible En revolución Presidente Y han surgido Todos los temas La salud La educación El trabajo El derecho A la vivienda A la familia Joven El derecho Al trabajo Con el plan Chamba Juvenil El derecho A seguir Desarrollando Nuestras capacidades Al máximo Por eso Presidente Desde aquí Desde el Teresa Carreño Nosotros queremos Expresar En una Gran palabra A usted Como digno Hijo del comandante Hugo Chávez Gracias Gracias Presidente Nicolás Maduro Por darnos La oportunidad De discutir Nuestro futuro De tener Un capítulo Especial De estar Recorriendo Todos los pueblos Todos los sectores Y construir En conjunto Lo que será No solo El futuro De esta generación Presidente Sino el futuro De las próximas Generaciones Esta es la juventud De Chávez De Chávez Y nos sentimos Orgullosos De ser La generación Chávez Que viva Chávez Que viva Maduro Bueno Presidente Vamos a Pedirle al compañero Jorge Rodríguez De la dirección Nacional del partido Que desde aquí También nos dio Un mensaje Celebrando estos Nueve años De la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Querido presidente Nicolás Maduro Ando aquí Coleado En esta actividad De lo que es El tesoro Más preciado De la revolución Bolivariana Hace nueve años En las tierras De Angosturas Nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Señaló el camino Que debía seguir La juventud De nuestro partido Un camino De heroísmo De frescura De liberación Y de construcción Permanente De la revolución Hace nueve años Chávez Nos mostró El camino Pero ahora Usted Frente a la arremetida Brutal De la violencia De la derecha Venezolana Respondió Con una propuesta Fundamental Que sean Nuestros jóvenes Que sean Nuestras mujeres Quienes Levanten El llamado A la paz A la paz De la república A la vida De futuro Fueron ellos Nuestros jóvenes Nuestras mujeres Nuestros hombres Quienes se soltaron Por las calles De Venezuela Y el 30 Y el 30 de julio Lanzaron El grito Más hermoso Que haya conocido La tierra Venezolana En los últimos 50 años Paz Queremos paz Que la constituyente Traiga paz Y traiga Ejemplo Para la juventud Y las mujeres Presidente Nicolás Maduro Fue usted Quien propone Que en esa discusión Maravillosa De la constituyente Se elabore Un capítulo especial De nuestra constitución Para que nunca más Los derechos De nuestras jóvenes Y de nuestros jóvenes Sean pisoteados Sean mancillados Reciba De parte De esta juventud Que lo ama Presidente Nicolás Maduro Esta juventud Que le grita Emocionada A usted Su hermano mayor El más profundo De los abrazos El más profundo De los compromisos De que Adelante es el camino De que Lo único Que tenemos Por delante Es la construcción Del futuro De la patria Que nos merecemos La agresión Del imperio Es directamente Contra nuestros jóvenes Están intentando Que nuestros atletas No se puedan formar Están intentando Que nuestra juventud No pueda ampliar Sus horizontes Como solamente En revolución Podía hacerse Pero esta revolución Está aquí Para proteger A las jóvenes A los jóvenes Esta revolución Está aquí Para que Chamba Juvenil Sea Un proyecto Determinante Fundamental En el futuro De la patria Esta revolución Está aquí Para que La generación De oro Siga floreciendo Un gran abrazo Desde aquí Desde el aniversario Número 9 De esta juventud Que por los años Por venir Será el faro Que guíe La revolución Bolivariana Presidente Nicolás Maduro Adelante Presidente Muchas gracias A esta juventud Maravillosa Maravillosas imágenes De energía Baile Alegría Así debe ser La juventud Muy alegre Combativa Llena de creatividad De energía De amor La juventud Y ahora tiene Constituyente La juventud 70% De los constituyentes Son jóvenes Y la juventud Va a ser Su propia Constitución Su propio Capítulo ¿Cuándo antes? Nunca Pero además Tenemos el plan Chamba juvenil Que es De lo más importante Que estamos Haciendo en revolución Chamba juvenil Estamos avanzando Yo le he pedido Un plan especial Chamba juvenil Del campo De la producción Del campo Al ministro Castro Sotelo Y le pido Apoyo a la juventud Yo quiero Un plan especial De producción Agrícola Para que De estos 700 mil jóvenes Del plan Chamba juvenil Por lo menos 200 mil jóvenes Se vayan al campo A producir Alimentos Y yo les garantizo Todo Vamos a garantizarle Vivienda ¿Dónde vivir? Educación Para la producción Del campo Bueno Hay muchos jóvenes Que han estudiado ya Diversas carreras Vinculadas a la producción De alimentos A la producción Agrícola Bueno Vamos Directo Si usted se forjó Se formó Universidad Como Profesional Agrónomo Que hace Viviendo en Chacao Váyase para Portuguesa Guarico Barina Y le garantizamos Vamos a garantizarle Vivienda Un buen sueldo Crédito Tierras Tierras Una empresa Cooperativa Eso sí Monitoreada Apoyada No dejarlos Solos En el campo Sino apoyada Por el gobierno El ministerio De agricultura Y la poderosa Corporación Agrosur Que acabamos De fundar Allí están Los núcleos De producción Así como Hace PDVSA Pues PDVSA Tiene los campos Petroleros En Monaga En Anzuate Bueno Nuestros campos Del maíz Nuestros campos Del arroz Nuestros campos De la carne De la leche De los huevos Nuestros campos Productivos 20 mil hectáreas Para la caraota 50 mil hectáreas Para caraota Y plan Chamba juvenil Caraota Y inversión Apoyo Integral Pido el apoyo De la juventud Socialista Unida de Venezuela Para el plan Chamba juvenil Del campo Pero además Anuncio Que el próximo 4 de octubre Nuestro ministro De agricultura Urbana Y secretario general De los CLAP Freddy Bernal Encabezará Los actos Nacionales El 4 de octubre Miércoles 4 de octubre Encabezará Los actos Nacionales Para incorporar 20 mil jóvenes Al plan Agricultura Urbana 20 mil jóvenes Especialistas En la agricultura Urbana Así que la agricultura Urbana va a agarrar Mayor densidad Mayor fortaleza Mayor calidad En varios planes Que tenemos Todos Importantes Para la proteína animal En el barrio En la comunidad Estamos buscando Soluciones creativas En la visión Socialista Productiva No nos vamos a quedar De brazos cruzados Jamás Buscando Nueva solución Así que yo le pido A la juventud Máximo apoyo Para el plan Chamba juvenil Máximo apoyo Para el plan Chamba juvenil Del campo Vamos a regresar Al campo Y máximo apoyo Para el plan Chamba juvenil De agricultura Urbana Bueno Muchachos Muchachas Continúen en el acto Ahí les prestamos A Jorge Rodríguez Le mandamos Al viejito Jorge Rodríguez Joven eterno Tenemos En ustedes Juventud De la patria Toda nuestra fe Toda nuestra esperanza Y todo nuestro amor Acrescentado Por la confianza De que es La mejor juventud Que jamás Haya existido En 500 años De historia Que viva la juventud Que viva el aniversario Que viva la alegría Y que viva el amor Gracias Hasta la victoria Siempre Venceremos Muchachos Y muchachas Venceremos Gracias Nuestro recuerdo Al compañero Héctor Rodríguez Que anda Encampañado En el estado Miranda Secretario general Fundador De la juventud Socialista Unido De Venezuela Es buena parte De la obra De Héctor Buen líder De la juventud Y de muchos otros Compañeros Y compañeras Pero quiero Saludar Y rendir homenaje Al compañero Héctor Rodríguez Quien El 15 de octubre Tiene un reto Importante Con la historia Y creo Que va a salir Muy Pero muy bien Miranda Va a apostar A la juventud Pienso yo Bueno compañero Tenemos otros temas Hemos estado Trabajando Quiero informar A todo el país Que hemos estado Trabajando Trabajando Sin Pérdida De tiempo En El plan Constituyente Por la paz Económica Que Activé Anuncié El jueves Ante la asamblea Nacional Constituyente Este plan Tiene Varios Componentes Y ya se ha activado Bueno Todo el equipo Gubernamental El equipo del Estado Nacional Lo primero Lo primero que activamos Y ya va Arrojando Resultados Son las mesas De negociación De los precios Acordados Del plan 50 Yo he aprobado El plan 50 ya 50 Productos Rublos Bienes Servicios 50 Productos Que son los 50 Productos Más Importantes De la vida Económica Social De Nuestro Pueblo Los 50 Productos Allí están Los productos Alimenticios Fundamentales Están Los productos Que llaman De higiene Aseo Fundamentales Higiene Aseo Personal Del hogar Están Los servicios Públicos Fundamentales 50 Es el plan 50 Atención Todo el mundo Debe conocer Esto La clave Del éxito Es que todos Los involucrados Cumplamos Los compromisos ¿Quiénes están Involucrados? En primer lugar El gobierno Nacional Todos los Ministerios De Economía Y órganos El ZUNDE La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Etcétera Etcétera En segundo lugar El poder Comunal Las organizaciones Sociales El poder Popular Es vital Sin pueblo Es imposible Cumplir Avanzar Estoy esperando Bueno La constituyente Está trabajando La ley De los CLAP Donde se le da Figura jurídica A los CLAP Y se le da Poder jurídico A los fiscales CLAP Vamos a nombrar Fiscales Con apoyo Policial Judicial Y militar Por cada CLAP Para que sean Los ojos Los oídos Y la mano El escudo Y la espada De la justicia Y se cumplan Se cumpla Y se respete Al pueblo Y en segundo lugar El poder Popular Los CLAP Los consejos Comunales Vital En tercer lugar Todos los sectores Económicos Si vamos a establecer El precio Acordado De un producto Todo el que lo produce En el país ¿Verdad? Correcto Y los sectores Que lo puedan importar En algunos casos Los precios Las mesas De precios Acordados Ya está En pleno desarrollo Y a finales De esta semana Debemos empezar Ya debe empezar La mesa De precios Acordados A dictar Resoluciones De precios Máximos De venta Al público De todos Estos 50 rublos Bienes Servicios Y estos 50 Deben Generar Un mecanismo Que Impacte Al resto De la economía Vaya logrando La paz Económica Acabe Con El caos Capitalista Neoliberal Que han impuesto Los sectores Capitalistas Especuladores Neoliberales Del capitalismo Bachaquero Ladrón En los precios De casi Todos los productos Prácticamente La batalla Principal Y tenemos Y tenemos que ganarla De manera Progresiva Hay gente Que sale A criticar Por criticar Y no hace Nada Hay gente Que sale A criticar Por criticar Yo lo dije En el discurso De la asamblea Constituyente El día Que activé El plan Constituyente Por la paz Económica Dije Están agotados Todos los modelos De control De precios Se agotaron Fueron superados Colapsaron Vamos a un nuevo sistema Dije yo ¿Verdad? Pero nunca Este presidente Revolucionario Socialista Humanista Chavista Va a liberar Los precios Nunca jamás No Lo que llaman La liberalización De precios Que hace la derecha En el mundo No Tenemos que buscar Un punto de equilibrio Por eso Hemos instalado Las mesas De precios Acordados Por rublo Para buscar El precio Real Vinculado Al costo De producción O de importación Eso es muy sencillo De cualquier producto La estructura De costo Y después Sacar la ganancia La cadena De comercialización Que está totalmente Rota Es un método Que respeta La ley Y respeta Al mercado Que combina Un sistema De precio máximo De venta Al público Que es un sistema De regulación Con un sistema De atender El mercado Verdadero Hasta que Logremos El equilibrio Esto es lo que Sale a criticar Algunos que nunca Han hecho nada Son unos incapaces Y sencillamente No aportan Ni una idea Para resolver Un problema Siempre aportan Ah porque saben mucho Hay gente que sabe mucho Se les pega un poco El racismo Colonial De por allá Entonces saben mucho Pues Maduro es el bruto Somos los brutos Nosotros Ellos saben mucho Demasiado saben Saben tanto Saben tanto Saben tanto Que llegan a saber A Cazabe Saben a Cazabe Saben mucho Yo confío en el pueblo Confío en la sabiduría popular Y sé que la mesa De precios acordados Combinando la ley Combinando la regulación Combinando la defensa De los intereses populares Con el mercado Y la economía Real venezolana Va a ir dando Progresivamente Resultados Positivos Para Acabar Con el capitalismo Neoliberal Y volver a la paz Volver a la tranquilidad Económica ¿Qué podemos informar Compañero Tarek Sobre los avances Todos estos días Y ¿Qué puede esperar Nuestro pueblo En el transcurso De los próximos días Sobre este anuncio De la mesa De precios acordados? Bueno presidente De nuevo quiero informarle Que luego de que usted Anunciara El plan constituyente Por la paz económica El pasado Jueves 7 de septiembre El día 8 Hicimos una primera mesa De trabajo Con algunos sectores Productivos Y nos da mucha satisfacción Presidente Que A esa invitación O esa invitación Fue atendida por Pequeños productores Campesinos Campesinas Medianos productores Inclusive Grandes industrias Nacionales En esa reunión Se fijaron Los criterios De trabajo Hay tres temas Centrales Presidente Primero Combatir La especulación Fue un compromiso Que Se llegó a la conclusión Con todos los sectores Primero Que todos Entre todos Tenemos que combatir La especulación ¿No? Y sobre todo Esta fijación De precios Criminales Impuestas por los Marcadores Foraños Con intención De destruir La economía Venezolana Y negarle El derecho Al pueblo A tener acceso A los bienes Servicios Etcétera Ese sería El primer compromiso Al cual Llegamos El viernes Ocho El segundo Compromiso Es estimular La producción Estimular La producción Nacional Dejar De mirar Lo que hemos dicho Dejar de mirar Puertos Afuera Y comenzar A mirarnos Puertas Adentro Producir Lo que necesitamos Producir Lo que necesitamos Garantizar Para la satisfacción De las necesidades Humanas Básicas De nuestro pueblo Estimular La producción Pequeña producción La producción Comunal La gran producción La industria Nacional Etcétera En todas las escalas Productivas Y finalmente Presidente El tercer elemento Fundamental Usted lo acaba de decir El fiel cumplimiento De la política De precios acordados No es responsabilidad Solamente del gobierno No es solamente Responsabilidad De un actor De la cadena productiva Es un compromiso Colectivo Usted lo acaba de mencionar Poder popular Luego que se acuerden Los precios Porque ahí se está Evaluando Presidente En las mesas de trabajo La estructura de costos Usted lo acaba de decir Y la cadena La cadena productiva O lo que es la cadena Los encadenamientos productivos Para determinar La estructura real De cada rubro De cada servicio Y con base a ello Fijar un precio Acordado Que genere Las ganancias En el marco de la ley A los productores ¿Verdad? Y luego Garanticemos El abastecimiento pleno Es decir Estaríamos atacando Esos tres temas O son tres criterios Fundamentales Para esta política Correcto Cuídate Hay dos extremos En la fijación De precios Un extremo Es el mercado Bachaquero Capitalista Que fija El precio Que le da la gana A la hora Que le da la gana El día Que le da la gana O miento Eso es un extremo Y un día Te puede costar Un cartón de huevos 18 mil bolívares Y al otro día 24 mil Y luego 30 mil ¿Y quién roba al pueblo? ¿Quién roba al pueblo? Yo no voy a contestar Esa pregunta Yo la dejo en el aire ¿Quién roba al pueblo? Eso es lo que hay que establecer Ese es un extremo El otro extremo Es los CLAP Que una caja Con los 24 productos De la mayor calidad Cuesta 12 mil bolívares Ese es otro extremo ¿O no? Vaya usted A un automercado Con la misma lista De los CLAP Y haga un mercado ¿Cuánto le cuesta? 400 mil bolívares 300 mil Yo hice uno El otro día Me salió en 305 mil bolívares Una caja más grande Que la de los CLAP Pues, ¿está bien? Entonces tenemos que buscar Un punto intermedio Con los CLAP Estamos atendiendo 6 millones de familias Ese es el camino Compañero El camino Es el sistema Distributivo Y de fijación De precios Que se ha establecido Con los CLAP Es el camino Los CLAP Se tienen que convertir En el gran sistema Distribuidor Porque aquí El capitalismo Se rebeló Contra el sistema Contra el socialismo Y vamos a hacer Este esfuerzo Y miles de esfuerzos más Porque ese es otro Los sabios Que saben Saben tanto Que saben Acá sabe Además Son los que dicen Que no hay guerra económica No, en Venezuela No hay guerra económica Mentira Las sanciones de Trump Son mentira La persecución financiera Contra Venezuela Es mentira La persecución comercial Contra Venezuela Es mentira Dicen estos sabios Hay sabios de izquierda Entre comillas Que son más de derecha Que cualquier sabio de derecha Cualquier parecido Con alguien de la realidad No es casualidad Es así La prepotencia De los que se creen sabios Pero esa es la realidad ¿Por qué nosotros Podemos llevar En el caso de los CLAP Los CLAP Tienen que ser más Que una caja Podemos llevar Una caja De productos De calidad De 24 productos Y venderlo En 12 mil bolívares Y esa misma caja El capitalismo La venden 400 mil en la calle ¿Por qué? Yo hago todas estas preguntas Porque tenemos que buscarle Respuestas A estos problemas De la economía De este año 2017 Nosotros los venezolanos Y la respuesta Es la mesa De precios acordados Yo diría más Que de precios acordados La respuesta Tiene que ser La mesa de producción Distribución Comercialización Y precios acordados Porque se trata Completo del proceso El encadenamiento Desde lo productivo Lo distributivo La comercialización Y los precios Completo el proceso O de importación Porque en algunos casos Nosotros importamos Por ejemplo Ahorita estábamos Importando 9 millones De cajas De CLAP Completa Pepita Para reforzar El proceso De De los CLAP Reforzar el proceso Nacional Pero gracias A Julio Borges Y a Trump Al plan Trump Borges Esas 9 millones De cajas No pudieron ser Canceladas a tiempo Y se retardaron Porque el cheque Lo teníamos listo Y por las sanciones De los Estados Unidos No fue posible Cancelar a tiempo Aunque tenemos La plata Para comprarlo Para el pueblo De Venezuela Así que las mesas Las mesas Deben ser mesas Integrales De producción Distribución Comercialización Y precios Justos Y precios Acordados Yo tengo gran fe En eso Pido el apoyo De todo el país De los sectores Económicos Privados De los sectores Económicos Públicos Y digo más En el caso De los públicos Hay algunas empresas Tarek Al mejor estilo Del sultán Saca La espada Y corta cabeza Vamos a cortar cabeza Porque hay algunas Empresas públicas Que se suman A la guerra de precios Yo he visto Algunas empresas Por allí Que me llega Un informe Que pusieron un precio Les dio la gana El presidente De esa empresa Ponerle Siendo pública De Estado Ponerle el precio Que le dio la gana A un bien A un servicio Que presta Que es eso Que es presidente De empresas públicas Que se cree en autónomo El que se cree autónomo Tendrá que irse Ya inmediatamente Iso facto Cortale la cabeza Compadre Ya basta Ya basta De burla Nosotros tenemos Que contribuir A retomar La paz económica Los equilibrios Económicos Es muy importante Es muy importante Yo tengo toda la fe Toda la confianza Toda la certeza En que esta Nueva política De producción Distribución Y precios Acordados Va a permitir Restituir El equilibrio Y la paz Económica Cuidando siempre El empleo Las claves De la revolución Bolivariana Cuidar el empleo La estabilidad La calidad Del trabajo La creación De nuevas fuentes De empleo Cuidar el ingreso El salario Las pensiones Los estatiques Y ahora con la nueva Política De que Vías de hecho Nosotros En cualquier momento ¡Pum! Mejoramos el salario Mejoramos el estatique En esta batalla Por defender El acceso De nuestro pueblo A los bienes Y servicios El acceso A la vida A la satisfacción De su Nivel de vida Cuidando La inversión En educación Ahora empezamos Clases El 18 de septiembre Cuidando La inversión En salud pública Cuidando La inversión Y acrecentando En vivienda Toda la fórmula Maravillosa De igualdad De justicia Del socialismo Bolivariano Eso es Eso es Igualmente Me informan Aquí Que se completó El depósito De la primera Quincena Del mes De septiembre Con el 40% De aumento Y el Se estatique Alimentación Nueva Con las 21 Unidades Tributarias Aumenté De 17 Unidades Tributarias A 21 Sorprendente Así Y aumenté Las tarjetas Hogares De la patria En estos días Vamos a hacer Una ofensiva De entrega De tarjetas Hogares De la patria De 100 mil A 140 mil Y además Las pensiones Y el bono De guerra económica Lo aumenté También En el 40% Y nuestros Pensionados Y pensionadas Están cobrando De manera integral 177 mil Bolívar Para apoyar Pues A quien Al trabajador A la trabajadora A la madre De familia Hogares de la patria A los pensionados Se la fórmula Maravillosa Y cuando logremos El equilibrio De precios Y logremos El aumento De la producción Que se está dando En el caso Del campo Se está dando Porque de lo malo A veces suceden Cosas buenas De lo malo Que ha sido El disparado De los precios En el caso Del campo Bueno Se está dando La producción Alguien me contaba En estos días Primera vez Que saco ganancia De un saco Ayuca Yo produzco Unos saquitos De yuca Me dijo Una persona Y me dijo Primera vez Y entonces La persona Que me trabaja Una parcela Tiene Ahora están trabajando Para producir Más yuca Y producir esto Y producir aquello Ha habido Un estímulo Hay que mantener El estímulo De precios Haciendo lo que Hace mucha gente Compañero Castro Sotelo El papel Del estado Para comprar La producción Para ponerle Un precio justo Por encima Del mercado Internacional Por encima Del mercado Nacional Tenemos que ganar La batalla Por el desarrollo Económico Integral De Venezuela Conseguir Descubrir El camino Hacer el camino Del desarrollo Económico Nadie aquí Me va a venir Ningún economista De este país Me va a venir A decir Ninguno Tengo moral Para decirlo Pongas bravos Banaria Porque Banaria Es uno de los pocos Buenos economistas Que tiene el país Y ustedes saben Por qué es buen economista Porque está produciendo Compadre Está en la concreta Como dicen por allá Está en la concreta Produciendo Cabillas Produciendo cosas Vale para el país No se queda en la teoría Uno de los problemas De algunos economistas Que se queda en la teoría Y luego uno los trae El gobierno Los pone en una responsabilidad Y fracasa Porque se quedan En pura teoría Dos más dos O ocho O dos más cuatro Tres Y no les da El dos más dos ocho Ni el dos más cuatro Tres No les da Nada ¿Entienden? Ah, buen entendedor Suficientes palabras Entonces vienen Con cuentos De camino ¿No? Nadie en este país Ha formulado Un proyecto De desarrollo económico Puro gamelote Compadre El único Que nos dejó Un modelo Y sembró Un nuevo tiempo Económico Para Venezuela Fue este hombre Que está aquí Nuestro amado Comandante Hugo Chávez Frías Hay que volver A Chávez Para retomar El camino Del verdadero impulso De un modelo Nuestro Del socialismo Productivo Hay que volver A Chávez Compadre Al Chávez Que sembró Las plantas Madres Al Chávez Que recuperó Las empresas Fundamentales Básicas Al Chávez Que nacionalizó El petróleo Al Chávez Que impulsó La economía Social Y creyó En el pueblo Como pueblo Productor A ese Chávez Hay que volver Al Chávez Que creyó En la empresa Privada Y la convocó Ese es el modelo Nuestro No hay ni economistas Trasnochados A decir Cuatro estupideces ¿Ah? En vez de sumarse Al trabajo El día que esos economistas Produzcan un tomate Los respetaré De resto Respeto al pueblo Que trabaja Solo al pueblo Que trabaja Y se sacrifica Le debo mi respeto Y mi cariño Igualmente Ya El DICOM Ha tomado Acciones Para A partir de los próximos días El DICOM El DICOM Va a empezar a trabajar Con una canasta De moneda Tremendo debate Se abrió en el mundo Impresionante Juan Ramón Lobo Camaradas Camarados Tremendo debate Se abrió en el mundo Los presidentes De por allá De Asia Del Medio Oriente De África Me comentaron El tema Que Venezuela Va a vender Su petróleo Y sus productos En una canasta De moneda China Anunció Un nuevo sistema De contrato Y de compra De petróleo Y materia prima En el mundo Con el yuan Chino La moneda china El yuan Con base al oro Y a nuevos mecanismos Prácticamente Lo anunció 12 horas después Del plan constituyente Que yo activé Hace una semana Rusia Anunció Un nuevo sistema También De venta De su petróleo De su gas De sus productos Están haciendo Otro mundo Y Venezuela Va a la vanguardia Otra vez Venezuela va a la vanguardia De un mundo Que va a ser Más libre Así que El licón Va a empezar A funcionar Con una canasta De moneda Desde ya No nos dejaron Otra alternativa Pues De verdad El niño Que es llorón Y el imperio Que lo pellizca No dejaron Otra alternativa Tenemos que buscar Alternativas Nosotros Nosotros no nos vamos A arrodillar Ni rendir Frente a ningún Imperio De este mundo Nunca jamás Nunca jamás Bajo ninguna circunstancia Y tenemos que buscar Alternativas A nuestro país Para que nuestro país Venda sus productos En el mundo Y pueda cobrar Para que nuestro país Consiga el financiamiento En el mundo Y no nos estén bloqueando Con el plan Trump Borges De sanciones ilegales Así que el licón Bueno Pasa a una nueva etapa De fortalecimiento Me pasa una nota aquí ¿Quién me pasó esta nota? Yo Sí Está confirmando Me pasan una nota Última hora Última hora En inglés Ha sido traducido Canciller Arriaza Informa Que el secretario general De la organización De naciones unidas Expresó en comunicado Oficial Pleno apoyo A la iniciativa De diálogo Convocado por el gobierno De república dominicana Y el expresidente Zapatero Entre el gobierno Venezolano Y la oposición De Venezuela Última hora Última hora Secretario general Diálogo 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 Y más diálogo Bueno compañeros Ya vamos terminando Esta jornada de trabajo Tenemos dos pases Porque yo quiero mostrar Que al lado de Estos esfuerzos Que estamos haciendo En la economía financiera En el sistema de precios En la En los distintos renglones Del plan constituyente Para la paz económica También Estamos Todos los días Impulsando la economía comunal La economía social Construyendo lo nuevo Esa es la base compañero Construir lo nuevo ¿Por qué ha sido tan agónica La transición económica Del viejo capitalismo Rentista Petrolera Al socialismo Productivo En su primera etapa? ¿Por qué ha sido tan agónica? Preguntémonos ¿Por qué ha sido tan larga? Porque lo viejo No termina de morir Y resurge En corruptelas En bachakerismo En sabotaje Y lo nuevo No termina de nacer Y consolidarse Porque empezamos Una cosa buena Y a veces la abandonamos Entonces el gobierno Lobo Compañero El lobo de la economía Vicepresidente económico Usted tiene las riendas De lo económico Junto a nuestro Vicepresidente ejecutivo Que tener las riendas De lo nuevo Ministro de planificación ¿Dónde están Las bases De lo nuevo? Del socialismo productivo ¿Dónde está La base Del socialismo industrial? Del socialismo En el campo Del socialismo En lo territorial En lo comunal ¿Dónde está Esa base? Para conducirlas Alimentarlas Atenderlas Los injertos Socialistas La clase Obrera Socialista ¿Dónde está? Los CPT Los consejos Productivos De trabajadores ¿Qué labor Cumplen? Mata que tú No riegues Se te seca ¿Verdad? Hay que atender Las cosas Hay que atenderlas Atenderlas Uno mismo Así como Freddy Ha atendido El plan conejo Atenderlas Uno mismo Uno siembra Y después va a ver Si la siembra Germinó Y si no germinó Revisa ¿Qué pasó? Hasta que germine Y después crezca Y después florezca Y después del fruto Así debe ser el socialismo Para eso tenemos Un gobierno revolucionario Por eso es muy importante Ver Siempre Atender Mostrar Y que se multiplique La economía Comunal Vamos a Hacer un pase En la ciudad Socialista Tiuna En la parroquia Coche Aquí en Caracas Para la inauguración De una empresa De propiedad social Directa De la comunidad Fíjense el concepto Empresa De propiedad social Directa Comunal Panadería Trueno Y centella En Ciudatiuna Yo creo que Yo quiero que el compañero Miguel Carreño Presidente De la gran misión Saber y trabajo Y viceministro De economía Comunal Junto a la comunidad Nos explique Y nos muestre Para ver Con estos ojos Para valorar Lo que es esta experiencia De esta panadería Donde llegan Las panaderías Comunales Se acaban Las colas Esa es la verdad Bueno Multipliquemos Por miles Las panaderías Comunales Adelante Compañero Miguel Carreño Saludos Presidente Buenas noches A usted Y a todo el consejo De ministro Con toda la energía De nuestro poder popular De los comités locales De abastecimiento Y producción Y nuestra juventud La brigada Robert Serra Que asume hoy Esta nueva panadería CLAP Con toda la gratitud De este poder popular Aquí estamos En una expresión Más presidente De la concreta Como usted lo acaba De decir En concreto Esa estrategia De nuestro gobierno Bolivariano De artillería Concentrada Para garantizar Esos 50 rubros De nuestra canasta Básica Estratégico Aquí presidente Nicolás Maduro Se está concretando Ese trabajo En primer lugar O en primer nivel Ese trabajo De articulación Internacional Que usted ha llevado A cabo Y que ha logrado Con éxito Que empecemos A recibir La materia prima De nuestro hermano País Rusia Para el trigo Que requieren Nuestras capacidades Productivas En segundo nivel Presidente La articulación Del gobierno nacional El ministerio Del poder popular Para la alimentación La superintendencia Nacional agroalimentaria Que garantiza Los suministros De materia prima Y el tercer nivel Presidente La cohesión popular El ministerio Del poder popular Para las comunas Y el sistema De misiones Aquí presente Nuestra camarada Mayer Lin Arias De la misión Robert Serra Para garantizar Esa organización Popular En el territorio Conjuntamente Con nuestros CLAP Y garantizar Pues la producción De nuestro pan Y la distribución Familia por familia En este urbanismo Que hoy Va a sonreír Diez torres De las 23 torres A partir de hoy Asegurarán La distribución Del pan Producido por nuestros Jóvenes de la misión Robert Serra Y distribuido Por nuestros comités Locales de abastecimiento Y producción Presidente Entra en operaciones La panadería CLAP Número 16 Y yo quiero que sea Nuestra hermana Mayer Lin Arias En esta celebración Igualmente De la juventud Del partido Su noveno aniversario Aquí estamos Celebrando A una juventud En la que usted Ha confiado Y hoy Asume Nuevos medios Medios de producción Empoderados De medios De producción Para liberarnos De la guerra Económica Y la construcción De la nueva economía Esa economía De nuestro comandante Chávez Ha soñado Adelante Mayer Lin Así es Un saludo Presidente Nicolás Maduro A su equipo Allá reunido Aquí está Germinando Lo que usted sembró En febrero Presidente Nicolás Cuando lanzó Ese estado mayor De panaderías Cuando dijo Quiero Diez mil panaderías Para hacerle frente A la guerra económica Que está reciendo Y que tiene Un crimen de odio El que debe ser tipificado Como tal Que es el bachakerismo Hoy lo estamos besiendo Presidente Nicolás Maduro Con la misión Jóvenes de la patria Robert Serra La juventud vulnerable La que usted Le ha dado el testigo En lo productivo En la que usted Ha confiado Así como lo hizo Nuestro presidente Hugo Chávez Invicto En esa juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Hace nueve años Hoy Usted recoge estos frutos Con el sistema De misiones La misión Jóvenes de la patria Robert Serra Y el estado mayor De panadería Aquí está una juventud Que se levanta Presidente Con las ideas de Robert Robert más viva que nunca En ese pan Que va a cada casa A través del CLAP Robert más viva que nunca En esa juventud Que hoy se organiza En una empresa De propiedad social En una nueva fórmula En esa creación Que nace A raíz de la crisis Presidente Nicolás Maduro A cada ataque Un paso adelante Un paso revolucionario De nuestro presidente Acompañado de esa juventud Esa juventud En la que usted confía Y esa juventud Que ahora Va a narrar Presidente Nicolás Maduro Como ha sido Este proceso De empoderamiento De construcción De lucha De palmo a palmo Que se ha ganado Junto a la organización Comunal La juventud Hoy lleva ese éxito Esa victoria A cada casa De esta ciudad socialista La que señó Nuestro comandante Invicto Hugo Chávez Aquí le paso A Eucarín Villegas Nuestra brigadista Robert Serra Buenas noches Primero que nada Presidente Muchas gracias A Dios Porque sin él No éramos tenido Este logro Y muchas gracias A usted Presidente Por el gran apoyo Que nos ha sumado Tanto como los brigadistas Como a los jóvenes De esta revolución Primero que nada Presidente Este sin usted No hubiera solo Podido lograr Esta panadería Esta empresa Que ahora es nuestra Ahora es nuestra De nuestros jóvenes También Presidente Quiero informarle Que aquí en Ciudad Tuna Atendemos Este A ocho clas Y Panta De los panes Los panes Diarios Que realizamos Son de 700 Y tenemos la meta Que sería De 1500 Para Esa comunidad Que está aquí Constante con nosotros Que nos ha apoyado Desde que comenzamos Con este proyecto Hasta que vamos A culminar Bueno Presidente Este Sin más que decirle Muchas gracias Por estos proyectos Que usted mismo Nos dio Para nosotros Poder comenzar Para que La juventud Guerrera Que está aquí Pueda seguir firme Con usted Y se lo digo Presidente Aquí estaremos La juventud Chavista Revolucionaria Que apoyándole a usted Tanto en la buena Como en la mala Ahora lo dejo Con Una de las personas Del clas Que es nuestra fuente Tanto para la comunidad Como nuestro vecino Hasta luego Mi presidente Buenas noches Mi nombre es María Rodríguez Y represento Al clan De Ciudad Yuna Suroeste Aquí está Mi compañera Presidente Recibe un saludo Revolucionario De este equipo Que fue su idea Fue su creación Muy acertada Presidente Sin usted Esto no fuese posible Queremos agradecerle En primera instancia A Dios Y después A usted Presidente Por haber asumido Con Guáramos Este reto De ayudar al pueblo Venezolano Aquí están Nuestras compañeras Del clas Consejo comunales Nuestro compañero Constituyentista Todos estamos aquí Presidente Apoyando a la juventud Venezolana Al poder popular A la producción Nacional Y popular Queremos agradecer Presidente La presencia De nuestras instituciones Que sin ellos También esto no hubiese Sido posible Queremos felicitar A los muchachos Por su apoyo Por su interesa Por la fuerza Y la dedicación Que le han puesto A este proyecto A fin de garantizar El pan De todas las familias De Ciudad Iuna Muchísimas gracias Presidente Muy bien Presidente Ahí están Los comités locales De abastecimiento Y protección Del nuevo urbanismo Ciudad Iuna Sector suroeste A la empresa Primero nació Como brigada De la misión Robert Serra Y hoy se están Constituyendo En una empresa De propiedad social Para la gestión De esta panadería Yo quiero significar Presidente Antes de despedir El pase De que hoy Sostuvimos Una reunión De trabajo Con esa red Popular De panaderías CLAP Que hemos venido Constituyendo Esta panadería Es la decimosexta Panadería Que nace Al calor De su orientación Y de su instrucción Y alrededor De estas panaderías Se ha conformado Y se han organizado Panaderías Que ya venían existiendo Y que hoy están Garantizadas A partir Del aseguramiento De su materia prima Están distribuyendo Con los comités locales De abastecimiento De producción Son un total De 187 panaderías Presidente Que hoy están Día a día Garantizándole el pan A nuestro pueblo Gracias a esa estrategia Suya De los CLAP Y del aseguramiento De la materia prima Adelante presidente Un fuerte abrazo Le damos desde aquí Nuestro aplauso A la juventud Productiva De los CLAP La ancha más juvenil Bueno Ahí vamos Poco a poco Vamos lejos Poco a poco Vamos lejos Y todos estos temas Que han surgido De la guerra económica Bueno Lo que han hecho es Motivarnos Para trabajar Para una economía Fuerte Sana Que esté al servicio Del pueblo No de un grupitos De ladrones Especuladores Bachaqueros Todo esto Lo que nos hace Más fuerte Todo esto Lo que nos hace Más fuerte Detectar Por donde la economía Puede ser utilizada Para dañar al pueblo Y corregir de raíz Compadre Sanar de raíz Vaya surgiendo Lo nuevo Lo nuevo Para completar La primera transición Atención Juan Arias Tú eres un economista Verdadero Ustedes que son Han estudiado La economía Como doctrina Filosofía Algunos dicen Que es ciencia Algunos dicen Que no es ciencia Es parte Del conocimiento Pues Hay cuantas escuelas En economía Por lo menos Reconocemos Nueve escuelas Históricas Y de esas nuevas Nueve Derivaciones De todo tipo De la economía Política La economía Política Ahora Hay que darle Sustento Doctrinario En base a la realidad A todos estos esfuerzos Y terminar La primera transición Nos falta completar La primera transición Económica Del modelo Revolucionario Socialista De Venezuela No la hemos Completado Porque bueno Comenzó toda esta Guerra económica Y la guerra económica Es la buena Oportunidad Para completar La primera Transición Hacia la economía Productiva Nueva De Venezuela Después vendrán Otras transiciones Otras transiciones Pero los objetivos Están claros Y el impulso De la economía Local Comunal Socialista Es fundamental Productiva La economía Popular La economía Social Es vital Inclusive Hay grandes Tesis Ahora En las políticas Económicas En el mundo De la importancia De la economía Local Y el desarrollo De la economía Local Nosotros En nuestro modelo Del socialismo Productivo La economía Local Cumple un papel Vital Vital Y en este caso Los CLAP Y la economía De la agricultura Urbana Para la solución De problemas Ahora tenemos Otro pase Al estado Lara Pero quería hacer Este comentario Con el ministro Freddy Bernal A Freddy Se le ocurrió Crear un plan Buenísimo Pero tiene su cosa También Eh Cultural Llamativa Para el tema De la proteína animal Que es un tema Tan importante ¿Verdad? A Freddy se le ocurrió Se le planteó En el equipo Y se aprobó Iniciar Un plan Conejo Para la economía Para la Proteína animal Porque los conejos Ustedes saben Además se reproducen Como conejos Y entonces En cada núcleo En cada CLAP Se empezó Un proceso Experimental Y Freddy Pasó Por un conjunto De CLAP En Caracas Y les entregó Sus respectivos conejos ¿Verdad? Freddy puede contar esto Freddy también tiene Muy buen humor Porque le han pasado Muchas cosas en la vida ¿Verdad Freddy? Nos han pasado Muchas cosas en la vida ¿Cómo es su plan conejo? Freddy fue a varios barrios Comunidades 10, 15 comunidades Y entregó el primer Lote de conejos Con el plan El taller Cuando volvió Sorpresa La gente tenía Los conejitos Con un lacito Y los habían agarrado Como mascota Fue un primer revés Del plan conejo Freddy cuéntanos ¿Cómo va el plan conejo? ¿Cómo fue la experiencia Tan llamativa? Dentro del esfuerzo Que hacemos Por llevar Crear fuentes Productivas De proteína animal Porque nosotros Estamos todos los días Trabajando Aquí no se pierde un día Freddy Bernal Bueno presidente Como usted lo ha dicho La agresión de Trump Contra el pueblo de Venezuela Es una gran oportunidad Para revisar Y cambiar Patrones Culturales De consumo Porque nos han inducido A comer Lo que el imperio Le interesa Agua importada La arepa Con maíz blanco Que no se produce Generalmente en Venezuela Cuando la tradición Era maíz amarillo O cuando la gallina Era la picatierra Entonces nos imponen La gallina Que si no tiene El agua importado No pone huevos Entonces Esta 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 guerra La guerra económica Contra el pueblo Nos ha llevado A buscar Como vencer La guerra económica O sea Como rompemos Esos patrones De consumo Entonces Los estudiosos O tecnistas Agrotécnicos La gente que se mete Al campo Ha diseñado Varias Como varias cadenas Como romper Esto Por ejemplo Entonces El agua Presidente Si no tenemos Haba No producimos Pollo No tenemos huevo No tenemos gallina No tenemos Vaca Etcétera No tenemos leche Entonces ¿Cómo sustituir El agua O cómo combinar Con quinchoncho El quinchoncho Es un frijol Que se siembra Muy rápidamente Muy sabroso Que se recoge En 45 días Muy sabroso El quinchoncho Tiene alta proteína vegetal Bastante cercano A la soya Se come Es para el ser humano Pero también Produce para el agua Entonces Si nosotros Comenzamos A sembrar quinchoncho Masivamente Podemos comenzar A buscar Un camino Cómo romper Esa dependencia Con respecto al agua Muy bueno Y eso significa Que podemos producir Gallina Pollo engorde Conejo Etcétera 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 El conejo ¿Por qué el conejo Presidente? Hay un problema cultural Que nos han enseñado Que el conejo Es una mascota Bien bonita Sin duda alguna Que el conejo Es un animal Bonito Es verdad Pero el conejo Viendo desde el punto Viendo desde el punto De vista de la guerra Una coneja Pare aproximadamente 10, 12 conejitos Al final se crean 8 ¿En cuánto tiempo? En 35 días Se esteta Un conejito Y en dos meses Y medio En dos meses Tenemos un conejo De 2 kilos y medio ¿Qué significa? Que una coneja Puede tener Hasta 90 conejos Y se crean Al final Unos 80 conejos Una sola coneja Al año Entonces El conejo Ahora tenemos que tener Una campaña de radio Prensa Televisión Caricaturas Por todas partes Para que el pueblo entienda Que el conejo No es una mascota Si lo conoces Son 2 kilos y medio De carne Con alta proteína Y sin colesterol Puesta en la mesa De la zona Proteína animal Así es Pero en la primera parte El plan conejo Avanza Entonces presidente ¿Cómo fue que tú Conseguiste las primeras Comunidades que llevaste Los conejos? ¿Qué te pasó En las primeras comunidades? El conejo animal Hermoso Que si tú das Un conejito Pues mucha gente Lo asume Como le pone nombre Como le colocó un lacito Se lo lleva para su casa Se lleva a dormir Con el conejo a la cama Etcétera Pero Esa es parte De la batalla Que tenemos que dar Para ganar La guerra económica Y no solamente Que no presidente Hay otro animal Que es la cabra Como lo dice Catrozoteldo La cabra es un animal Fíjese Mientras que una hectárea Se tiene Una vaca Que produce más o menos 400 kilos de carne En dos años y medio En la misma hectárea Se crían 20 cabras A 150 kilos En año y medio O sea que Mientras uno produce 800 kilos de carne De cabra En una hectárea En la misma hectárea Se producen 400 kilos de carne De vaca Entonces En el plan Que vamos a presentar Presidente Que estamos trabajando Con los técnicos Esto Porque la agricultura Es algo muy serio Que no debe improvisarse O sea hay que estudiarla Hay que estudiar Patrones de consumo Eso si es una ciencia Verdad El sustrato El tiempo El ambiente O sea mil detalles Entonces vamos a hacer un impulso Presidente Como usted nos va a colocar 20 mil muchachos Para agricultura urbana Entonces vamos a un plan De formación En la producción Y vamos a impulsar La agricultura urbana En Caracas Urbana y periurbana Y recuperar Los fundos samoranos En el interior del país Entonces son como varias cosas Agricultura urbana Periurbana Los fundos samoranos El impulso Del quinchoncho El impulso De los tubérculos De las raíces De las hortalizas Del conejo Y de las cabras Ahora lo que sirve Que yo siempre presento Es lo siguiente Para terminar El problema De la agricultura No un problema Que se cambia De un día para otro Pues son procesos complejos No es que lo que nosotros Proclamemos de 100% Se avara el 100% Porque hay que cambiar Patrones culturales Hay que formar la gente Hay que enseñarlo Hay que tener supervisión Control Pero si no comenzamos ahorita Pues si vamos a estar Dependientes De lo que el capitalismo Nos ha impuesto Entonces pues Presidente Estamos trabajando En esos planes En pocos días Les hemos llegado Los puntos de cuenta Y el 4 de octubre Estaremos lanzando El plan De relanzamiento De la agricultura Urbana En tubérculos Raíces Hortalizas Quinchoncho Cabra Y conejo Excelente Un aplauso Muy bien Y conejo Excelente Muy bien Así es Nosotros vamos Siempre con Con alegría Con buen humor Y con mucha disposición Para construir Mira la combinación De varias dimensiones De la economía La dimensión De la economía Familiar Comunitaria Comunal Local Es una dimensión Que se pierde de vista Fabulosa De socialismo En lo territorial Allí La panadería Saben Saben Acá sabe No Que sigue Que sigue Con mucha fuerza Los principios De un modelo Revolucionario Que está planteado Construir un nuevo sistema Todo En lo económico En lo ético Y sigue Sobre todo La sabiduría De un pueblo Que ha aprendido A resistir A luchar Y que está Decidido A vencer En el campo De la economía Bueno Tenemos un pase Ya para despedirnos Al Estado Lara Allá estamos Vamos a reactivar La textilera Productiva Fábrica Escuela El Samán Allá nos va a recibir El pase En el municipio Ribarren Estado Lara Nos va a recibir El pase Jessie Gascon Presidenta Del fondo De desarrollo Microfinanciero El Fondemi Estamos preparando Los uniformes Para el inicio De clase Ya tenemos Casi listo El pase Allá también Está el comandante Reyes Reyes Siempre junto Al pueblo Aquí yo quiero Anunciar Antes de dar El pase Estoy firmando Los recursos Atención Para el bono Escolar Que he creado Este año De 250 mil Bolívares Por familia A 3 millones De familias 250 mil Bolívares Esto se entregará A través del carnet De la patria Estaban preguntando Cómo Y qué explicarlo Compañero Tarek Que explicarlo El detalle Por carnet De la patria Por lo menos A 3 millones De familias Apoyando No solamente El moral Que estamos ya Preparando Para los estudiantes La colección Bicentenario Los libros El plan El plan De canaima Que va a continuar Todo El PAE El programa De alimentación Escolar Reforzado Si no Pensando Pensando Mientras Vamos Equilibrando La economía Pensando Bueno Que la familia Tiene que salir A comprar Lo suyo ¿Verdad? Aquí voy a Aprobar Los recursos Para El bono Escolar De 250 mil Bolívares Para 3 millones De familias A través del carnet De la patria Aquí está Aprobado De manera inmediata Fondo Independencia A través Del fondo De misiones Y grandes Misiones Aprobado Aquí está Ejecútese De inmediato Así que vamos A darle el pase Ya Compañera Jessy Gascon Compañero Reyes Reyes Adelante A reactivar La textilera Productiva Fábrica Escuela El Samán Estado Lara Adelante Muy buenas noches Presidente Un saludo revolucionario Desde aquí Del Estado Lara Nos encontramos felices En el municipio Irribar En Presidente En la parroquia Unión Hoy estamos En una fiesta Revolucionaria Reactivando Esta fábrica Escuela Que Presidente Lo que le tenemos Que decir Es que ha sido En esfuerzo Propio Del Frente Textil Comunal Del Estado Lara Que en un gran Proceso De organización Estas mujeres Y hombres Productores Han logrado Reactivar Este lugar Este conglomerado Industrial Con esfuerzo Propio Aquí Presidente En el Estado Lara Tenemos la meta De fabricar 85 mil Uniformes Escolares Para proteger Para proteger Para proteger A los niños Y niñas De nuestro Estado Y bueno Hoy aquí Estamos en acuerdo De favorecer De beneficiar De proteger A niños De 217 escuelas En todo el Estado Las productoras Y los productores Presidente Han logrado Organizarse Hemos logrado Constituir Un frente Nacional Y en el Estado Lara Estamos ya en proceso De registro De todas las unidades Productivas Vinculadas al Plan Nacional De Desarrollo Testil Los CLAP Presente Los CLAP En avanguardia Presidente El pueblo Productor Acompañando La gestión De la agenda Económica Bolivariana Y la construcción De un nuevo Económico Social Y socialista La economía Comunal Presente Como usted Lo ordenó Como usted Nos los orientó Estamos produciendo Desde hace Algunos meses Los uniformes Escolares De los niños Y niñas De la patria Para cumplir Pues con lo que Nos demanda La revolución Que es la protección De nuestro pueblo Para que le dé Su testimonio Presidente Le voy a dar El pase A una joven Productora Una joven Patriota Que desde el año 2016 Nos está acompañando En este plan Productivo Y hoy Como una lideresa De la juventud Está pues aquí Al frente Del plan Nacional De desarrollo Testil En el estado Lara Y le quiere Contar su experiencia Buenas noches Presidente Recibo Recibo un cardeal Saludo De parte Del frente Textil Del estado Lara Que fue Conformado Desde el año 2016 Con los productores Que trabajamos Que nos comprometimos Que asumimos Esa labor Con amor Con entusiasmo Ya que usted Nos dio Esa oportunidad De crecimiento Para fortalecernos A cada uno De nosotros El año anterior Iniciamos Como costurero Este año Gracias al apoyo De usted Y de las mismas Instituciones Presentes Nos han permitido El crecimiento En organizaciones Socioproductivas Ya no como costurero Sino ya como Una organización Socioproductiva Como una unidad Productiva Familiar Eso es lo que Nosotros queremos Fomentar Y apoyar Ese es el crecimiento Que usted nos está dando ¿Verdad? El apoyo A aquellos Pequeños productores Ya no somos pequeños Sino que ya estamos En proceso de crecimiento Y fortalecimiento Estamos apostando Por una economía Una economía comunal Un sistema económico Comunal Por eso nosotros Este Resteados ¿Verdad? Acompañados En este proceso Este El espacio Como ya Habían comentado ¿Verdad? Este espacio Fue recuperado Por el frente textil De estos productores Nosotros mismos Fueron los que hicimos El mantenimiento Hubo otros compañeros ¿Verdad? Como les decía Son 137 unidades productivas Que están conformadas Fuimos abocados ¿Verdad? A esta tarea A poder recuperar Este espacio A poder producir Y también Verlo como Un fortalecimiento A aquellas Pequeñas productores Que no tienen La maquinaria ¿Verdad? Para seguir el proceso De confección De los uniformes escolares Este año Arrancamos Con la confección De los uniformes escolares Pero nosotros Queremos seguir Trabajando ¿Verdad? Este año También queremos Hacer lo que es El proyecto Y presentar Las fiestas decembrinas Para el crecimiento ¿Verdad? De que nos puedan Fortalecer En ese crecimiento A través Bien de la materia prima ¿Verdad? Seguir cumpliendo Esta meta Que solo este espacio No quede nada más Para la confección De los uniformes escolares Sino que también Podamos seguir Perdón Asumiendo el trabajo Y el compromiso Apoyando Como ya mencioné Apoyo A todas esas unidades productivas Bueno Muchas gracias Presidente Bueno Presidente Jenny Veniré Joven revolucionaria Y antes de darle el paso Al comandante Reyes Quiero comentarle Que tenemos un gran equipo Aquí del plan Chamba Juvenil Que nos está acompañando En todo el proceso logístico Los jóvenes de la patria En todo el proceso productivo En la vanguardia Con los CLAP Las comunas Y los consejos comunales Produciendo Ahora bueno Comandante Reyes Protector del Estado Lara Bueno Gracias Jesse Mi saludo Y mi abrazo Presidente Y un saludo Muy especial De nuestra candidata Carmen Meléndez Que lamentablemente No nos va a poder Acompañar esta noche Porque hoy está visitando Las 17 parroquias Del municipio Torres El municipio Que más parroquias tiene Y sobre todo Visitando las parroquias De la zona alta De la zona rural Donde El gobernador actual Que ha pasado 8 años Pues la ha abandonado Totalmente Y ella quiere preparar Un plan especial De recuperación De esas zonas rurales Así que Queriendo estar ella aquí Pues está cumpliendo Con esta importante labor En medio de la campaña Que ya inició Por todo el Estado Es muy importante Añadir Este programa Al resto de los programas De los cuales usted habló El programa De alimentación escolar El de la beca escolar El programa De la canaimita El programa De la ayuda económica Que ha anunciado De los 250 mil bolívares Y la gente Va a poder adquirir Este programa De Tectil De uniformes escolares Por el monto De 20 mil bolívares Un kit De Que está compuesto Por una chemise Una franela Un Un mono Y Un pantalón Ese mismo Kit Vale En el mercado capitalista Entre 200 Y 250 mil bolívares Entonces Esta es la forma En que la revolución Realmente Respeta Los derechos humanos Cuando da Una educación De calidad Adecuada Y sobre todo Con la garantía De que todos Podamos tener acceso A los medios Necesarios Para poder educarnos Adecuadamente Adelante presidente Muy bien Un gran aplauso Desde aquí También Economía Industrial Comunal Para que ustedes vean La dimensión industrial De la economía Comunal Para que la vayamos Nosotros apreciando Y se le dé fuerza Cada vez más Nuestro gobierno Tiene que estar Al servicio De la nueva economía Al servicio Todos los días Atendiéndola Son muchas dimensiones Que van surgiendo Y entre todas Produciendo Y articulando Vamos satisfaciendo Las necesidades Materiales De nuestro pueblo En una nueva etapa De una economía Postcapitalista Postrentista Petrolera Una economía Productiva Diversificada La agenda económica Por eso tiene La agenda económica Bolivariana Tiene 15 motores El quinto motor Es el motor De la economía Comunal De la economía Alternativa De la economía Socialista Ahí están los uniformes Para nuestros niños Y niñas Pensándolo todo Siempre En Venezuela No hay un pueblo Huérfano Como hay en Colombia Por ejemplo Un pueblo huérfano Que no tiene derecho A la educación Al trabajo Al salario justo A la salud pública No tiene derecho A nada Ahí está el reporte Que hicieron No sé si ustedes Lo lograron ver Yo porque Como estaba viajando Lo vi en el mundo El reporte De la visita Del Papa Como trataron Desde Colombia Santos monta un show De que Venezuela Tiene un problema grave De migración No es así No ha sido así No ha sido así Ni es así Al contrario Venezuela es receptor De migración De Colombia Miles y miles De colombianos Se vienen todos los años A vivir aquí Viven 5 millones De 600 mil De 600 mil Aquí Claro La gran prensa No lo dice Sino montan Los choucitos De santos El pueblo venezolano No está huérfano Como está el pueblo De Colombia El pueblo venezolano Tiene sus derechos Sociales Políticos Económicos Culturales Morales Espirituales Garantizados Y en este caso El derecho A la construcción De una nueva economía Una economía Que empodera Al pueblo Porque quien es poder En esta fábrica Un burgués Un ricachón Un machaquero Es el jefe De la fábrica La jefa De la fábrica Es esta mujer Mujer del pueblo Los jefes Y la jefa De esta fábrica Es el propio Pueblo empoderado El propio pueblo Produciendo Y produciendo Para que Para satisfacer Las necesidades De nuestro pueblo Esa es la diferencia Entre el socialismo Y el capitalismo El capitalismo Produce Para tener Cada vez más ganancias El socialismo Produce Para satisfacer Las necesidades Económicas Sociales De un pueblo En este caso Del pueblo De Venezuela Ahí está Miren Como se complementa Vamos complementando Miren Tremendo esfuerzo Me da mucha alegría Saber Que esa camisita roja Que esa camisita amarilla Que esa camisita azul La va a llevar Una niña O un niño Que tiene garantizada Su escuela Sus estudios Y su educación Esta es la Venezuela Bolivariana Del siglo XXI Construyéndola Construyéndola Todos los días Gracias Estado Lara Gracias Comandante Reyes Reyes Camarada Hermano Gracias Por todo el esfuerzo Que hace Protector del Estado Lara Reyes Reyes Gracias a todos Los larense Los guaros Y las guaras Bueno Aquí me tradujo El ministro Ernesto Villegas Ya despidiendo Este programa Necesario De balance De trabajo De construcción Siempre estos encuentros Necesarios Para estar bien informados Para la orientación Comunicado Del Vocero Del secretario General De Naciones Unidas Señor Gutiérrez Nueva York 12 de septiembre 2017 Estefan Dujarit Spokesman For the Secretary General El secretario General Expresa Su pleno Apoyo A la iniciativa Del gobierno De la República Dominicana Apoyado Por el señor José Luis Rodríguez Zapatero Expresidente Del gobierno De España De invitar Al gobierno De Venezuela Y a la oposición A participar En un proceso De negociación Política El secretario El secretario Alienta A los actores Políticos Venezolanos A aprovechar Esta oportunidad Para demostrar Su compromiso De abordar Los desafíos Del país A través De la mediación Y de medios Pacíficos El secretario General Reitera Su firme Convicción De que La situación En Venezuela Requiere Una solución Política Basada En el diálogo Y el compromiso Entre el gobierno Y la oposición Que asegure La coexistencia Pacífica De todos Los venezolanos Totalmente De acuerdo Por eso Como me Comprometí Ante el presidente Danilo Medina Ante el expresidente Zapatero Ante el canciller Vargas En el marco De las conversaciones Que hemos sostenido Todas estas semanas Que han pasado El gobierno De Venezuela Enviará El día de mañana Su comisión De diálogo Encabezada Por el doctor Jorge Rodríguez Lo ratifico Mi compromiso Si va a haber Diálogo Lo ratifico Y saludo El paso Que ha dado La oposición Venezolana De incorporarse Al diálogo La oposición Ha salido A apoyar Este diálogo Los saludo Y espero Que se mantenga Y se cumpla La palabra Empeñada Ante La comunidad Internacional De avanzar En el camino Del diálogo En la búsqueda De soluciones Pacíficas A La situación Que amerita Nuestra patria Amada Nuestra amada Venezuela Así que con eso termino Nuestro trabajo Tiene que ser la paz Siempre Siempre La paz La paz nacional La paz política La paz económica La paz y la prosperidad La paz internacional Estoy llegando Apenas hace unas horas De esta gira Exitosa De esta gira Necesaria Así continuaremos Nosotros Al interno Diálogo Trabajo Acción Soluciones Pueblo Empoderado Y a nivel internacional La diplomacia Bolivariana De paz Es la fórmula Mágica De una revolución Fundada por nuestro Comandante Chávez Que todos los días Se crece En amor Se crece En esperanza Se crece En sueños De futuro Eso es lo que nos mueve A nosotros El amor La esperanza De un pueblo Y los sueños De futuro Hoy Martes 12 de septiembre Regresando De esta gira Relámpago Vengo con La mayor convicción Y la mayor decisión De entregar Toda nuestra vida Por la felicidad La paz De nuestro pueblo Venezolano Muchas gracias Venezuela Buenas noches Continuemos Por una sola senda El camino De la victoria Siempre Buenas noches Venezuela Que Dios bendiga A nuestra amada patria Hasta la victoria Siempre Venceremos Venceremos Siempre Buenas noches Presidente Nicolás Maduro En jornada De diálogo Internacional Por una nueva Diplomacia De paz El presidente De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Aterrizó En la república Democrática Popular De Argelia Donde fue recibido Por el presidente De la asamblea Nacional Popular Zahid Duhadya Luego de esta reunión Partió rumbo a Kazajistán Para participar En la cumbre de ciencia Y tecnología De la organización Para la cooperación Islámica OIC Estamos muy felices Que viene en la delegación Y estoy seguro Que va a ser muy fructífera Para fortalecer El movimiento De países no alineados La diplomacia Bolivariana De paz Y seguir abriendo Con puertas Para la cooperación Económica En este mundo Pluripolar Nosotros vamos al mundo A hablar bien De nuestra patria A buscar nuevas relaciones El movimiento De países no alineados Reconoce la positiva Contribución De la ciencia La tecnología Y la innovación A la mejora Del bienestar Socioeconómico De nuestros pueblos Así como el trabajo Del centro De los países No alineados Y otros En el desarrollo De la ciencia Y la tecnología El cual ciertamente Podría ser de asistencia Para avanzar La agenda 2026 De la OIC Sobre ciencia Tecnología E innovación Que será adoptada Próximamente Al tiempo Que contribuiría Además Al fortalecimiento De la cooperación Sur-sur Y al aumento De la cooperación Entre los Estados miembros En este importante Campo Quiero ratificar Que el movimiento De países No alineados Desea El mejor De los éxitos A la organización Para la cooperación Islámica Desde Venezuela La Venezuela Revolucionaria Y Bolivariana Creemos profundamente Que es un tiempo Para el diálogo Para un diálogo Profundo De culturas De civilizaciones De religiones Es tiempo Es tiempo De luchar Por otro mundo Es tiempo De luchar Por un mundo Sin guerras Sin terrorismos Sin imperios Hegemónicos Es tiempo De luchar Por un mundo Posible Por un mundo Decesario Donde todos Podamos compartir La única razón De existencia Es la existencia Humana Solo unidos El movimiento De países no alineados Y la organización Islámica Para la cooperación Podremos avanzar En estos grandes sueños Y objetivos De justicia Y de paz Desde la ciudad De Astana En Kazajistán El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Sostuvo reuniones Bilaterales Con los jefes De Estado De la República Islámica De Irán Hassan Rouhani De Turquía Recep Tayyip Erdogan Y Nur Sultán Nazarbayev Presidente De la República De Kazajistán Donde debatieron Temas como Petróleo Geopolítica Y cooperación Entre los países Venezuela Con esta Visita Con estas gestiones Se reafirma En su política De diplomacia Bolivariana De paz Promueve La paz mundial Promueve El respeto A la autodeterminación De los pueblos Promueve La cooperación Entre los países Para la complementariedad De las distintas economías Y estamos seguros De que en este Mundo Multipolar Pues esa es La política Correcta Como parte De su gira Relámpago El presidente Nicolás Maduro Arribó nuevamente A la República De Argelia En una visita De trabajo Para seguir afianzando Los lazos comerciales Y de amistad Entre ambas Naciones Posterior a su llegada El mandatario nacional Nicolás Maduro Sostuvo una reunión Bilateral Con el presidente Del consejo De la nación De Argelia Donde se tocaron Temas de índice Económicos Políticos Y de materia social Para el bienestar De ambas naciones Hemos estado Revisando Todos los temas Tomando decisiones Fortalecimiento De las negociaciones Para el acuerdo OPEC No OPEC Seguimos avanzando En todos los acuerdos Para recuperar El mercado La gobernabilidad Del mercado petrolero Y para recuperar El precio Del petróleo Hemos también visto Las relaciones Bilaterales En materia Energética Entre las dos empresas Hay nuevos proyectos De alianzas Las relaciones comerciales Muy pronto Va a ir a una delegación De empresarios Inversionistas Argelinos A Venezuela Seguir articulando La agenda económica Bolivariana Los 15 motores Igualmente Hemos visto Nuevas posibilidades De comunicación Aérea Vamos a explorarlas ¿No? Y en general Fortaleciendo Esta gira Relámpago Nos ha llevado Hasta Kazajistán Kazajistán Hemos sostenido Reuniones muy importantes Con el presidente Kazajistán Hemos quedado impresionados Por el poder De Kazajistán La hermosura La majestuosidad De esa capital Astaná Y bueno Hemos dado El primer paso Hacia una Una alianza De trabajo estratégica Con Kazajistán Que es un nuevo centro De desarrollo Del mundo Del Asia De la conexión Del Asia Hacia nuestro mundo Igualmente La reunión Del presidente De Turquía En Dorgam Hemos ratificado El conjunto De acuerdos Y la realización Muy pronto De la comisión Mixta Turquía Venezuela Muy pronto Mucho interés Del presidente De Dorgam Por la evolución Positiva De la situación Venezolana Está muy bien Informado Igualmente El presidente De Irán Nuestro hermano Rojani Bueno También hemos ratificado Muy pronto La comisión Mixta La vamos a hacer En Teherán Así que estamos Ratificando Lo que es El mapa De un nuevo mundo De una diplomacia Bolivariana De paz En función Del desarrollo De Venezuela Nosotros salimos Al mundo A hablar bien De nuestra patria A traer las energías Positivas del mundo Hacia Venezuela Y lo vamos logrando Cada vez más En esta gira Relámpago Que bueno Culmina aquí En esta visita Oficial Argelia Con nuestra Hermana Argelia Nuestro hermano Presidente Bouteflika Y todos Los hermanos Del gobierno Argelino Fortaleciendo Las alianzas Para El desarrollo En el plan Constituyente De paz Económica Prosperidad Económica Tener un buen Fin de año Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Un remate De año 2017 Para abrirle Los brazos Un 2018 De ventura De prosperidad De trabajo De haber celebrado Eximente Dime de Nicolás Maduro en Jornada de Diálogo Internacional por una nueva diplomacia de paz. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.